El cambio climático ya está aquí. Sus impactos se sienten cada vez más. Se calcula que el verano pasado las olas de calor produjeron 4.700 muertes. 50 grandes incendios calcinaron 250.000 hectáreas. Un problema de seguridad que debe ser afrontado. Acelerando la reducción de emisiones y la economía verde. Pero también con medidas de adaptación. La ONU llama a los países a tomar medidas. En España contamos con el Plan Nacional de Adaptación. Pero la sociedad no está suficientemente involucrada. Necesitamos un amplio acuerdo país para la adaptación. Un amplio acuerdo social, intergeneracional e inclusivo. Con la participación de agentes económicos, sociales y ciudadanos. Pero también un acuerdo político. Un compromiso de todos los partidos políticos. Llamamos a todas las instituciones a buscar en todos los territorios consensos para la adaptación. El tiempo apremia. Es la hora de un esfuerzo común. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este Auditorio Domingo Jiménez Beltrán. En esta jornada informativa organizada por los promotores del manifiesto por un acuerdo de país para la adaptación al cambio climático. En un día como hoy, en el que ya hemos sentido la ola de calor que se llevó la vida de un trabajador del campo. Vamos a iniciar esta jornada informativa con una inauguración en la que participarán Valvanera Hulargui, la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Víctor Viñuales, el director de ECODES y Miriam Zategui, de la European Climate Foundation. Valvanera. Muchas, muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias a los organizadores, a los firmantes del manifiesto. Bienvenidos al ministerio. Es un placer tener hoy esta jornada informativa del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Una planificación que para nosotros es importantísima, para este ministerio, para la oficina y para todos los departamentos ministeriales que han trabajado en el mismo. Un plan que complementa al Plan Integrado de Energía y Clima, que aborda las causas del cambio climático. Con este plan lo que buscamos es prevenir impactos y anticipar riesgos y poner medidas encima de la mesa. Dejadme empezar con una reflexión. España siempre se ha considerado un país, gracias al cambio, que le cuesta afrontar riesgos, que le cuesta dar pasos para adelante, pero sorprenderá saber que España fue el segundo país de la Unión Europea en tener un Plan Nacional de Adaptación. Allá en el año 2006 empezamos a trabajar en el documento. No fue nada fácil. Ya estábamos muchos de los que estamos aquí trabajando en políticas públicas de cambio climático, en la Oficina Española de Cambio Climático, y nos costaba encontrar conocimiento. Había conocimiento sobre los impactos, sobre los riesgos, pero estaba muy fragmentado y estaba muy centrado en nichos específicos de sectores. Y la conciencia brillaba por su ausencia de estos riesgos. Existía un cierto rumrum, pero todavía no había una conciencia generalizada. Presentamos nuestro Plan Nacional de Adaptación, un Plan Nacional de Adaptación donde la Oficina Española de Cambio Climático tomó las riendas y tomó también la responsabilidad de generar conocimiento. Esa fue nuestra labor fundamental en ese marco, generar conocimiento y acercar ese conocimiento a aquellos actores, a aquellos sectores que realmente tenían que tomar conciencia y que realmente tenían que poner medidas encima de la mesa. Hicimos una labor enorme de responsabilidad, pero sobre todo, como digo, conocimiento urgente para todos aquellos sectores que tenían que tomar medidas y anticiparse a ellos. Hoy en día ha cambiado mucho la foto. Hoy en día no tenemos que convencer a nadie de los riesgos que tenemos encima de la mesa. Algunos asun, algunos asun, pero hoy en día la comunidad científica, las administraciones saben de lo que estamos hablando, son muy conscientes de la relevancia que tiene el cambio climático. Más del 90% de los españoles saben que el cambio climático no solamente existe, sino que está provocado por el hombre y que es peligroso, que eso es muy importante y que tenemos que tomar medidas. Queda camino, queda camino todavía, pero hay una labor en estos últimos años, en esta última década y un poquito más, donde hemos multiplicado conocimiento, donde se ha generado conciencia y donde evidentemente de una forma muy notable hemos atendido a muchos de los sectores, desde el sector primario hasta el sector financiero, en su estudio de riesgos y en sus medidas de respuesta. ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son los retos que tuvimos cuando elaboramos el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que publicamos hace un par de años ya con su programa de medidas? Pues lo primero que hicimos es mirar hacia atrás otra vez, a ver qué hemos hecho en esta última década. Hicimos una consulta pública muy amplia para conocer los resultados de ese plan, si había llegado a la gente, si había llegado a los sectores, si había llegado a las administraciones y qué es lo que teníamos que reforzar. Y ese es el producto que tenemos ahora encima de la mesa, un plan nacional mucho más centrado, mucho más concreto, con más de 18 ámbitos de trabajo, siete ámbitos también transversales que son cruciales, porque entre ellos lo que nos pedía la gente y lo que entendimos que era necesario era, uno, entender que no todo el mundo interpreta el riesgo de la misma manera, que no todo el mundo está dispuesto a asumir un riesgo de la misma manera y que, evidentemente, la generación de conocimiento y la aceptación social son claves para tener éxito en la tarea de planificación. Un plan que, además, nos ha ayudado a cambiar también la visión de cómo entender las políticas de adaptación. Las políticas de adaptación, que, evidentemente, son locales en última instancia, necesitan ser transformadoras de todo el ecosistema social y económico. Necesitamos esa sinergia entre política de mitigación y adaptación y esa nueva economía de la adaptación para poder realmente aplicar esas medidas que no solamente son instrumentos jurídicos y que no solamente son medidas públicas de financiación, sino también esa generación de conocimiento social, esa necesidad de interpretar los riesgos y esa necesidad de, entre todos, poner encima de la mesa y exigir a los políticos cuáles son las medidas que mejor nos van a ayudar a prevenir esos riesgos y a ser menos vulnerables frente a los impactos que ya estamos recibiendo. La visión amplia nos ha llevado a reuniones con todos los sectores y, sobre todo, aprender también mucho de todos los sectores, porque es cierto que cómo se reciben los riesgos y cómo se prevén esos impactos y las respuestas adaptativas las hemos ido modulando a través del tiempo, nos hemos ido dando cuenta que esos escenarios, ese país 2006, en el que elaboramos el primer Plan Nacional de Adaptación, ya no nos sirve para un país en 2021-2030, que es lo que hemos planificado ahora, con una realidad país muy diferente. Tenemos que aprender a hacer muchas cosas nuevas, porque no respondemos ante los mismos impactos climáticos y en un clima cambiante que, tristemente, lo que anuncia son cada vez más alteraciones y más eventos extremos. Esta jornada tiene que servirnos, uno, para que entendáis dónde estamos, para que entendáis qué es lo que estamos haciendo, para ver todo aquello que nos falta por hacer y cómo podemos entre todos, como decíais en vuestro vídeo, compartir el reto. Es un reto conjunto de toda la sociedad. Generar espacios de encuentros para hacer esas nuevas políticas públicas que, como digo, tienen que ser diferentes, tienen que ser transformadoras y tienen que dar respuesta a muchos impactos diferentes y también alcanzar a muchos departamentos diferentes y a muchos agentes diferentes, supone una oportunidad, pero también un trabajo complicado. Un trabajo complicado que tenemos que ser conscientes que la mejor manera de hacerlo es arrimando todos el hombro y teniendo esa visión compartida de riesgos y esa visión positiva de las políticas de adaptación. Tienen que ser políticas que ayuden al desarrollo socioeconómico y, sobre todo, que pongan lo primero a la salud, a las personas, a los sectores más afectados en el centro de las mismas. Os agradezco la oportunidad, os doy la enhorabuena por la iniciativa y espero que la jornada sea muy fructífera. Me quedaré con vosotros todo el tiempo que pueda y muchas ganas de escucharos a todos y de escuchar a las personas que van a participar. Buenos días, amigos y amigas. Decía Joaquín Nieto y decía bien, se acordaba de ese trabajador de Adnarcóyar, agricultor. Mis padres eran agricultores y mis diez tíos también. Yo creo que nos acordamos poco de los sudores de la gente del campo que nos alimenta. Antes era mucha gente, ahora poca gente, pero nos acordamos poco. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en enviarles las condolencias a la familia porque es una muerte. Tenía 47 años, no es buena edad para morirse. Lo segundo que quería decir es gracias totales a las 130 personas que presencialmente o online estáis participando, la mayor parte de ellas firmantes del manifiesto, a las que verán la grabación, porque ahora muchas cosas se ven en diferido, a las que verán la grabación después. A los firmantes del manifiesto, a todos los firmantes, al MITER y a la Oficina Española de Cambio Climático, no solo por la hospitalidad y la coorganización de esta jornada, sino también porque cualquiera que conozca la Administración en general y también la Administración Pública, sabe que no es nada fácil esto de hacer planes transversales. Entonces, hacer un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el año 2006 no es nada fácil. Y en general, la sociedad civil somos bastante tendentes a la crítica y a decir, falta esto, falta esto, ¿por qué no aquello, por qué no aquello, por qué no aquello? Y en general tenemos razón. Pero también es verdad que con frecuencia nos olvidamos de dar las gracias y dar la enhorabuena por las cosas que sí se hacen bien. Entonces, ser segundo país en presentar el plan, pues está muy bien. Gracias también a la gente que intervendrá luego de los distintos ministerios y distintos panelistas de la sociedad civil. Yo decía gracias por estar, porque junio es un mes muy cruel, porque el alma está cansada, llegamos cansados a estos, y también las razones están atiborradas de tareas pendientes que queremos hacer antes de la desbandada general. Entonces, muchas gracias por estar, pero también muchas gracias por hacer lo que hacéis, porque formáis parte de ese club, no sé si muy grande o muy pequeño, quiero pensar que cada vez más grande, de mejoradores del mundo, de gente que no se conforma con lamentar las imperfecciones del mundo, sino que quiere contribuir a resolver y a mejorarlo. Entonces, muchas gracias. ¿Qué es este grupo? De gente tan, habéis visto que, no yo, pero la gente que aparece en el vídeo, muy guapa gente, ¿eh? ¿Qué es este grupo? Pues, bueno, en este tiempo de polarización, yo diría mundial, ojalá fuera solo nuestro país, ¿no? Pues es un grupo que, haciendo una cierta metáfora de la flora y de la fauna, podríamos ser como de salmones contracorriente, porque frente a esta ola de polarización, nuestro principal objetivo es construir, contribuir, contribuir a construir acuerdos transversales para acelerar la transición. Si hubiera que definir un solo objetivo del trabajo de este grupo es ese, contribuir a crear acuerdos transversales para acelerar la transición, ¿no? Nacimos en la primavera del 2020, un poco muy agobiados y seguramente esto nos llevó a compartir dudas e incertidumbres en relación con lo que estaba pasando en la pandemia, ¿no? Y hay cuatro entidades, el ITD de la Universidad Politécnica de Madrid, el Grupo Español de Crecimiento Verde y ECODES, ¿no? Pero también hay personas como Lara Lázaro, del Real Instituto del Cano, como Miguel González, del BC3, o como Joaquín Nieto, es director de la OIT y otras personas, ¿no? Quiere decir que más o menos este es el grupo, ¿no? Y también en realidad forman parte de este grupo pues las más de 2.500 personas que han firmado los distintos manifiestos que hemos puesto encima de la mesa. También, desde nuestro punto de vista, esa gente también forma parte de ese grupo, yo creo que cada vez más amplio, de la sociedad española, donde hay tantos incendios, en sentido real y metafórico, ¿no? De gente con espíritu de bombero que quiere contribuir a que no haya tantas llamas en nuestro país, ¿no? Y esta iniciativa, pues, es posible gracias al apoyo de la European Climate Foundation, que aquí tenemos a su representante en España, ¿no? ¿Y por qué pusimos en marcha este manifiesto reclamando este pacto país, ¿no? Para la adaptación, ¿no? Al cambio climático. Pues, sobre todo, estábamos conmovidos por el verano pasado. En el verano pasado, nosotros, como yo creo que el conjunto de la sociedad española, nos quedamos en shock, ¿no? Porque una cosa es saber de que esto va a pasar, de que esto están los escenarios, lo que dicen los científicos, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Vivirlo con los cinco sentidos, ¿no? Y entonces, lo que queríamos es, con este pacto, que esta ola enorme de preocupación que el verano pasado se movió en la sociedad española, en amplísimas capas de la sociedad española, siguiera una ola de preocupación, de ocupación, perdón, de ocupación efectiva para afrontar la adaptación. De ocupación, no de preocupación. De ocupación efectiva y de cooperación. El mensaje que queríamos lanzar es que tenemos que movernos todos cooperando, porque si no nos unimos frente a esto, ¿para qué nos vamos a unir, no? Para defender nuestro patrimonio natural, nuestra sociedad, la vida, el futuro de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que hacerlo todo, sin perezas, hay que hacer muchas cosas, como ya se verá a lo largo de la jornada, y tenemos que hacerlo ya. Amigos y amigas, voy con guayabera, porque yo vivía en Nicaragua, y entonces, cuando volví de Nicaragua, que llevaba esta guayabera, pues pensaba, ya no vas a necesitar esta guayabera. Parece que sí. Como pensaba, ya no vas a volver a pasar el dengue que pasé en Nicaragua. Quien tenga alguna preocupación al respecto sobre los tiempos venideros del dengue, ¿verdad?, pues me puede preguntar qué significa eso. Pero, efectivamente, ahora nos van a ocurrir cosas que no pensábamos que nos iban a ocurrir. Felizmente, no somos gente floja. Desde luego, los que estamos aquí no somos gente floja, somos bastante resilientes, ¿no? Pero tenemos que prepararnos y actuar. Y no solo lamentar la oscuridad, sino encender velas. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Ir después de Víctor siempre es un poco porque él habla muy pausado. Yo seré breve porque siempre hablo muy, muy deprisa. Así que así doy paso a los ponentes cuanto antes. De nuevo, buenos días. Y antes de nada, quería agradecer a Víctor y a los promotores del manifiesto la invitación y la oportunidad de hablar aquí estos minutos. Me emociona especialmente porque, como los promotores y las formatorias de esta iniciativa sabéis y como ha mencionado Víctor, el programa de la European Climate Foundation que lidero nació hace tres años, confinado, y esta fue una de las primeras iniciativas con las que comenzamos a colaborar. Entonces, era el debate de los fondos de recuperación, intentar que fueran compatibles con la lucha climática, etcétera. Y hoy estamos hablando de adaptación, ¿no? Como también decía Balvanera y como ha dicho Víctor, bueno, va cambiando el contexto y van cambiando también las demandas. No quiero extenderme mucho y, como he dicho, hablo deprisa, o sea que no lo haré, aunque solo sea por eso. Y no voy a hablar mucho de adaptación con todas las expertas y todos los expertos que hay aquí. Hoy vas a tener una jornada como muy interesante para hablar de esto, pero sí quería aprovechar estos minutos para hablar de por qué la European Climate Foundation apoya este tipo de iniciativas y por qué creemos que espacios de diálogo y de consenso como este son cruciales para conseguir los objetivos que nos traen a esta sala hoy. La Fundación Europea por el Clima o más conocida en inglés como European Climate Foundation y cuando estamos perezosas ICF, las siglas en inglés, nació en 2008 para ayudar a Europa a liderar ese camino en la descarbonización de la economía en el horizonte 2050, ese horizonte que se va acercando. Doce años después, como todas las que estéis aquí sabéis, bueno, se aprobó el Pacto Verde Europeo con unas políticas de mitigación y también con una estrategia de adaptación especialmente relevante para nuestro país y, bueno, para la cuenca del Mediterráneo en general. De ahí luego hablaréis del plan de adaptación durante la mañana y de todos sus avances. Que sí quería, o sea, no quiero hablar de adaptación, pero sí quería poner de relieve que esta adaptación no solo tiene que ser climática, esta adaptación también tiene que ser política y también tiene que ser social. Y me explico. En este año se presentó el último informe antes de 2030 del IPCC y siguiendo un poco con la tendencia anterior ponía muy de relieve la importancia de la justicia social y de la cooperación internacional. Y enfatiza, y aquí voy a leer concretamente, unos objetivos claros, la coordinación entre múltiples ámbitos políticos y unos procesos de gobernanza inclusivos son los que facilitan una acción climática eficaz. Y en estos sistemas de gobernanza inclusivos me quiero centrar en los siguientes minutos. En el manifiesto que se presenta hoy aquí se hace una llamada a la necesidad de un acuerdo país para que nos adaptemos a los impactos del cambio climático. Y leo también textualmente. Un gran acuerdo que involucre al sector público y al sector privado e incluye entidades sociales, agentes económicos y actores políticos. Un amplio acuerdo social, intergeneracional e inclusivo en el que converjan todo tipo de asociaciones y entidades ciudadanas. Y a mí me gustaría no solo aplaudir la iniciativa, desde luego y esta llamada al consenso, sino poner de relieve que ya en nuestra Constitución se reconocía el valor de la gobernanza multinivel y el valor de las políticas locales en las cuestiones ambientales. Por lo tanto, el reto hoy no es tanto hablar de esa gobernanza multinivel sino es integrar esas políticas en todos los niveles de gobernanza. Y para ello este esfuerzo ha de ser político en un sentido muy amplio donde las instituciones deben facilitar los marcos de acción para ese esfuerzo colectivo. La política del siglo XXI no debe parecerse tanto a las de siglos anteriores. Esta nueva política debe diseñarse pensando en el futuro y debe estar centrada en personas. Valvanera hablaba de la importancia de lo local para la adaptación, efectivamente, pero todo con una ambición global. Si queremos cumplir con estos objetivos, con los objetivos que nos hemos marcado, incluso ir más allá, se necesita ese consenso político y social que la ciudadanía además y más que nunca está solicitando, harta y cansada de una crispación y una politización creciente, que es también un reto hacer todo esto en este contexto. El Acuerdo de París fue un éxito por muchos motivos, pero, entre otros, por innovar en la forma de involucrar a los actores no gubernamentales en una negociación internacional. Es decir, esto se puede hacer, no es ninguna quimera. Por lo tanto, y con esto ya voy a finalizar, para lograr la adaptación al mundo que viene es necesario diseñar acuerdos y normas de política pública con y desde lo local e involucrar a la ciudadanía en la resolución de los problemas públicos, aprovechar los recursos y capacidades del Estado, que no son pocos, y aceptar el valor de iniciativas ciudadanas como esta, convertir en agentes públicos a la ciudadanía a través de, por ejemplo, iniciativas como Asambleas Ciudadanas, atender a las soluciones de adaptación que nacen de observatorios vecinales, laboratorios ciudadanos, esa innovación ciudadana de la que hablamos siempre tanto. Es sin duda indispensable todo esto para lograr esa gobernanza multinivel e inclusiva del siglo XXI. Podría ser esta una forma de crear alianzas estables, consensos y diálogos que logren construir este Acuerdo País. Muchas gracias, muchas gracias también a Almiter y a Albanera, siempre incombustible, apoyando este tipo de iniciativas y a todos los que estáis aquí y ponentes y enhorabuena de verdad por la propuesta. Gracias. La inauguración de lujo que hemos tenido. Bueno, cuando iniciamos esta propuesta, este acuerdo de país, esta propuesta de acuerdo de país para hacer frente a los impactos del cambio climático y para la adaptación a esos impactos del cambio climático, era, teníamos muy claro que tenía que ser algo transversal, porque los impactos son a todo el mundo y porque hacer frente a estos impactos requiere de la cooperación y de la colaboración de todo el mundo. Por supuesto, de las instituciones, de todas las instituciones, no se puede admitir enfrentamientos en las instituciones en torno a una cuestión como esta, están obligadas a entenderse, pero también el resto de la sociedad y realmente pues tuvimos cierto éxito porque conseguimos pues desde las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG hasta el 5G, las organizaciones ecologistas, desde el Partido Popular hasta Esquerra Republicana, hablando de lo político, Podemos, el Partido Socialista, o sea, conseguimos algo bastante amplio, políticamente, amplio, socialmente. Y también nos dimos cuenta de que, bueno, todas estas personas que sí, que han mostrado y todas estas instituciones, entidades que han mostrado querer colaborar para hacer frente, saben realmente los instrumentos que ya tiene la sociedad española, saben realmente lo que ya hay, lo que ya se ha avanzado al respecto, y llegamos a la conclusión de que no, de que no era así. No se sabía, la mayoría, si preguntabas, no sabían que existía un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que era el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ya hubo uno en 2006, en tiempos de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente. Por cierto, a partir de ese plan, la consideración de los negociadores en el ámbito internacional, la consideración de España subió bastantes enteros. Es decir, España no era el único asunto en el que mostraba capacidad de avance, pero sí era un asunto muy notable en el que nadie había avanzado mucho y, sin embargo, España presentó un plan muy presentable. Pero nada que ver con el segundo plan que presenta España. El segundo plan, pues ya se ha anunciado aquí, estamos hablando de 240 medidas focalizadas en 18 sectores diferentes, pero casi 50 de estas medidas son medidas transversales y en todas ellas están identificadas las instituciones grandes, pequeñas y de la sociedad civil que tienen que ponerse a trabajar en común y un presupuesto habla de 2.500 millones de euros. O sea, estamos hablando de un plan bastante complejo, bastante completo que es necesario comprender porque sin conocer esto es muy difícil trabajar y por eso pensamos la importancia de hacer una jornada informativa dirigida a las personas, a las instituciones y a las personas que habían firmado este manifiesto para darles instrumentos de conocimiento sobre de dónde partir y cómo partir para avanzar en esa acción común para la adaptación. No sé qué nos deparará el futuro político inmediato. Más complicado va a ser, seguro, ya lo está siendo y particularmente para responder a la agenda climática donde grandes consensos que se habían conseguido se están rompiendo. No sé qué nos deparará, pero sí sé que nos depare lo que nos depare la necesidad de hacer frente al cambio climático, a la mitigación, a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación a los efectos que ya, a los impactos que el cambio climático va a tener, no disminuye, sino que aumenta, porque aumenta cada día más y por lo tanto la tarea de quienes estamos haciendo un esfuerzo transversal no disminuye, se hace más difícil, pero estará ahí y vamos a tener que seguir con ella. Entonces, el sentido de esta jornada es ese. Por eso, cuando planificamos la jornada, lo primero que hicimos fue planificarlo con la oficina y con Paco Eras, la persona de la oficina que ha estado al frente de todo eso y gracias, Valvanera, por poner a la oficina a disposición de esto y yo sé que a la oficina también le interesa porque que se conozca lo que hacen, lo que trabajan, pues está en su interés, pero muchísimas gracias y a Paco porque desde el primer momento nos entendimos de cómo hacerlo y la idea era primero comprender bien los impactos, las tendencias, los escenarios y los sectores críticos al cambio climático. No están todos los que son, pero son todos los que están. Quiero decir que tenemos que entender los impactos sobre salud, los impactos sobre recursos hídricos, los impactos sobre infraestructuras y los impactos sobre la biodiversidad, bosques y el resto de biodiversidad. Ya digo, no son todos, pero al menos son los que hemos identificado como más críticos y por eso vamos a dedicar un primer panel a comprender eso. Por supuesto que habrá poco tiempo y que se darán unas pinceladas, pero como en este panel tenemos personas de lo más top, de las mejores entendidas y que trabajan en el asunto, pues confiamos en su capacidad de transmitirnos cuáles son los elementos fundamentales de estos sectores críticos, de sus impactos y de cómo van a impactar a toda la sociedad y en particular a los más vulnerables, a la infancia, por ejemplo, a las personas mayores, a las personas que menos recursos tienen. Todo esto hay que comprenderlo bien y vamos a contar con Esteban Rodríguez Guisado de la Agencia Estatal de Meteorología que nos va a ilustrar sobre lo que nos espera, a José Manuel Moreno que ha trabajado muchísimo con el IPCC en impactos y que por lo tanto escuchar sus opiniones nos va bien para comprender el conjunto de los impactos, como no, a Cristina Linares del Instituto de Salud, Carlos III, está aquí, ha venido también Julio acompañándola, hacen un trabajo extraordinario, España conoce bien los efectos sobre la salud gracias al trabajo extraordinario que hace su equipo y muchísimas gracias, Cristina y Marta Mújica de Europar y España que nos va a hablar de los impactos sobre la biodiversidad en su conjunto. O sea, que ahí ya vamos a conocer, acercarnos algo más a los impactos que es a lo que luego el plan va a responder y Paco Heras nos va a explicar la esencia del plan. Los autores del plan tendrán que explicar esa esencia. Esa esencia que es un plan que no es un plan de la oficina, que se lo queda la oficina para ella. Como hemos dicho, hay muchas cuestiones que son transversales. Es un plan para que hagan el resto de las instituciones y el resto de la sociedad. Por eso, cuando en la siguiente mesa hablamos de los distintos sectores contemplados en el plan y cuáles son las acciones previstas, en realidad, las personas que vienen son personas de otros ministerios, son personas de otras instituciones que están involucradas en el asunto como debe ser. Y, por lo tanto, en este punto sobre avances del plan nacional y de adaptación a los distintos sectores, pues vamos a contar con Juan Francisco Arrazola del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de esta casa, con Francisco Guil de la Dirección General de Biodiversidad de este mismo ministerio, con Ángela de la Cruz del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y con María Mendoza del Ministerio de Sanidad. Entonces, vamos a tener una primera de impactos y una segunda de cómo se va a desarrollar o de cuáles son las líneas fundamentales en cada uno de los sectores. Ambas mesas estarán moderadas por personas que conocen muy bien impactos y conocen muy bien el plan. Tenemos el privilegio de contar con María José Sanz para moderar la primera mesa. Ella es del BC3, del Centro del País Vasco sobre Cambio Climático, uno de los centros que más y mejor conoce y proyecta la cuestión climática. Y vamos a contar también con María Salazar de la Oficina Española de Cambio Climático que conoce muy bien el plan y que por lo tanto va a saber dinamizar muy bien la presencia de los demás. y finalizaremos la jornada hablando de la sociedad, la sociedad civil porque esto no va solo de instituciones, esto va de sociedad y ese es el pacto que queremos, el pacto de sociedad y por lo tanto pues la sociedad civil va a poder, la jornada va dirigida a ellos, va dirigida a sus entidades y no son ellas, son las receptoras más que las protagonistas en este caso. Haremos otras jornadas en las que serán las protagonistas de cómo hacen, qué hacen y qué reivindican pero hoy aunque sea el objetivo para ellas y sean receptoras pues vamos a querer que algo nos digan de cómo lo han recibido, cómo lo han oído que les ha suscitado muy breve por cierto no van a poder hablar más de yo que sé uno o dos minutos muy breve y este panel para que sea dinámico va a ser coordinado por dos personas clave en el grupo este que promovemos estas cosas. Una que viene de la empresa que es Gonzalo Sáenz de Miera que proviene de Iberdrola pero que es el presidente del grupo español de crecimiento verde que reúne a un núcleo muy importante de empresas en este país y otra persona que proviene del movimiento ecologista de la organización decana del movimiento ecologista SEO Verlife que es Asun Ruiz y las dos van a dinamizar esta participación o dar la palabra a la sociedad civil y con todo ello concluiremos la jornada concluiremos con nuestra Lara Lázaro investigadora del Instituto Elcano que es una de las personas más activas y con una mente más clarividente de nuestro grupo y como no el secretario de Estado el secretario de Estado Hugo Morán que junto con la ministra y vicepresidenta tercera del gobierno son los responsables desde el gobierno de España de que esto marche pues muchas gracias comienza la jornada aplausos aplausos bueno pues buenos días a todos como ya Joaquín ha introducido a los miembros del panel no vamos a perder tiempo en esto y vamos a me dicen que no se oye no se oye no se si hay que encender pues no se ahora se oye bueno pues como ya se han introducido los miembros del panel no vamos a perder tiempo y yo tampoco voy a hacer ninguna introducción porque ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir sobre los impactos del cambio climático y lo que necesitamos es que los expertos ahonden en esta cuestión y nos pongan un poco al día de donde estamos como tenemos menos tiempo del que habíamos previsto vais a tener máximo tres minutos por pregunta vamos a hacer dos rondas de preguntas la primera ronda sobre lo que ya se ha observado y la segunda ronda sobre qué esperamos que ocurra en el futuro ¿no? entonces bueno voy a empezar por por Esteban nosotros tenemos una capacidad bastante importante de generar escenarios que ha sido incrementada desde el tercer informe de evaluación del IPCC muchísimo ¿no? entonces la pregunta es en las últimas décadas esto ha mejorado pero disponemos de series históricas ya que están corroborando parte de lo que estos escenarios dijeron en el futuro ¿nos puedes un poco comentar cómo y qué impactos se han observado ya qué variables climáticas han sido impactadas ya en nuestro país? muchas gracias y gracias por la por la invitación a participar bien como dices efectivamente en las últimas sobre todo en la última década estamos observando eventos que habían sido predichos por las sucesivas generaciones de experimentos del IPCC en temperatura me parece que es ocho desde las series que tenemos históricas ocho de los años más cálidos han sido observados en la última década estamos continuamente observando mes a mes olas de calor episodios cálidos en los que se están batiendo récords de temperatura estamos observando algunos eventos y récords de precipitación intensa un poco la sensación que se tiene con esto que estamos observando es que lo que los escenarios nos proponían se está cumpliendo y que incluso se está cumpliendo antes de lo que estábamos esperando en abril hemos tenido un episodio cálido donde se han roto récords de temperatura en algunas estaciones por cerca de tres grados que es una auténtica barbaridad el año pasado en junio tuvimos una ola de calor a primeros de junio muy intensa que los estudios decían bueno este es el tipo de fenómeno que se podría producir cada 40 o 50 años por lo extraordinario y se produjo otra el mismo mes es decir la frecuencia y la intensidad de las olas de calor que estamos experimentando es tremenda observamos un incremento de temperatura porque en nuestra región cuando hablamos de un incremento de temperatura a nivel global en nuestra zona en el Mediterráneo experimentamos el fenómeno de la intensificación es decir si hablamos de un calentamiento de dos lados a nivel global aquí podemos estar esperando tres y se observa fundamentalmente máximas del verano y de otoño pero es por un lado este calentamiento que se observa pero es también la mayor frecuencia de observación de eventos extremos que como esta que hemos tenido en abril por ejemplo pues ha supuesto la puntilla tras un episodio de sequía prolongada a muchas de las cosechas de cereales de secano en los últimos 50 años se ha observado que prácticamente se han duplicado las áreas de clima árido semiárido en España lo que los escenarios digamos prevén es bueno estamos al lado de una zona desértica que esta zona desértica se amplíe que la circulación y los patrones se desplacen hacia el norte y somos los que estamos inmediatamente siguientes entonces todos los fenómenos que esperamos de aumento de temperaturas en promedio de olas de calor de tendencia decrescente de la precipitación y que la precipitación se recoja en menos eventos y que estos sean más intensos los estamos observando estos años muy bien bueno pues José Manuel pues el siguiente los impactos del cambio climático ya son patentes en los ecosistemas los estamos observando ya desde hace bastante tiempo podrías indicarnos cuáles han sido los impactos que ya están ocurriendo que a ti te parece que son los más importantes en nuestro país bueno primero y si realmente tú esperabas que ocurrieran así o si han ocurrido de alguna otra forma bueno primero que todo voy a tomar la palabra donde Joaquín Nieto dejó diciendo se están rompiendo ciertos consensos yo quiero dejar claro uno la ciencia sigue diciendo lo mismo ahora que antes del 28 de miro es decir no ha cambiado nada la ciencia del cambio climático y tengo que decir que como científico no estoy dispuesto a dejarme usurpar por algunos que aunque el pueblo español les confiere representatividad pero eso no necesariamente les confiere conocimiento ese aparente desconocimiento que no es sino impostado e interesado yo como científico digo y declaro que voy a hacerlo frente allá donde se produzca no podemos aceptar que la ciencia simplemente se convierta en objeto de opinión insisto interesada y llamo a mis compañeros científicos a los que nos hemos dedicado toda nuestra vida a que hagan lo mismo no podemos permanecer callados frente a aquellos que intentan decir que es lo que la ciencia sabe lo que la ciencia sabe es lo que dice el IPC que es el organismo de consenso que nos hemos dado y dice que la influencia del cambio climático la influencia del cambio climático es clara y dice además que es inequívoco que el cambio climático ha modificado los ecosistemas terrestres y sociales ya y eso lo han concluido los 192 países representados en el IPCC por todos y cada uno y cada una de esas frases literalmente y que todos los informes del IPCC con todas y cada una de sus frases que vienen diciendo desde hace mucho tiempo que el cambio climático es inequívoco lo han aprobado todos los gobiernos de España independientemente del color político y esto hay que recordarlo bien dicho esto ahora pasemos a la música pasemos a la música bueno la música sería realmente estremecedora la mayor parte de los organismos son ectotermos esto es su temperatura depende de la temperatura de fuera apenas tienen capacidad de regular su propia temperatura corporal eso no quiere decir que los que tenemos capacidad de regularla no lo pasemos mal porque es obvio que lo pasamos mal en abril y lo vamos a pasar y lo estamos pasando mal en estos días claro todos los organismos también necesitan agua y lo que estamos observando es temperaturas desbocadas con unos extremos verdaderamente fascinantes que nunca pensamos que se iban a producir y estamos viendo que no se nos olvide que hemos pasado una temperatura y un invierno y una primavera donde en algunas zonas prácticamente no ha llovido es decir situaciones verdaderamente excepcionales esto afecta digamos a lo básico de cualquier organismo todos los organismos necesitamos una temperatura óptima o razonable en la que vivir y necesitamos agua si nos cambian eso Houston tenemos un gran problema si hoy pudiésemos oír el problema que están teniendo los organismos como consecuencia de este cambio sería digamos un sonido aterrador ¿y esto en qué se manifiesta? pues se manifiesta en muchas cosas por ejemplo que se yo los procesos de foliación de cuando aparecen las hojas cuando aparecen las flores cuando se caen cuando aparecen que se yo las larvas de determinados compuestos está y es de las primeras lecciones que yo oí en ecología está muy estrictamente ligado a las temperaturas y además es predecible es decir hay algunos de ellos pero lo puedes predecir con suma de grados día de manera que para que se yo que se viven los huevos de una determinada mariposa pues necesita tantos grados día que tú subes los grados necesitas menos día resultado que aparece la larva antes y eso es lo que estamos viendo es decir hemos constatado desde hace muchísimo tiempo que los procesos fenológicos están cambiando yo estudié en mi tesis allá en los años 70 y 80 la fenología de las comunidades de Matorral de aquí de Madrid tenía como unas tantas parcelas repartidas a lo largo y ancho de la provincia y estudiaba cuando florecían y cuando fructificaban muchas de las especies de Matorral la jara pringosa el cistus la danifer que lo conocerán todos ustedes aquí en el parlo empezaba a florecer a principios de mayo este año la he visto florecida en diciembre la floración máxima se produjo se produjo en abril es decir claro florece pero necesita alguien que la polinice y el que la poliniza no necesariamente va asociado con lo cual estamos observando desacoples entre los distintos procesos y ciclos biológicos permíteme que te haga una segunda pregunta porque sabéis que estamos de alguna manera confiando en los comportamientos de los ecosistemas que conocemos también a la hora de que los ecosistemas nos ayuden a la otra parte del cambio climático que es a mitigar lo que tú estás diciendo lo que me dice es que no podemos confiar ya en los comportamientos bueno es que efectivamente o sea claro conocemos algunos casos porque esto es costoso estudiarlo necesitas series largas que normalmente no tenemos pero tenemos constancia ya incluso en el informe que yo coordiné en el famoso informe EXCE de los primeros de impacto ya teníamos algunos ejemplos de estos desacoples entre algunos algunas aves que salían aparece el ave pero nada no apareció las larvas con lo cual claro te pasas ahí unos cuantos días y dices bueno y de qué marimento si no tengo efectivamente lo que está ocurriendo es que se está produciendo una alteración la magnitud de ella en muchos casos insisto conocemos algunos casos que hemos estudiado pero la magnitud total no la conocemos sencillamente porque no la podemos estudiar en toda su magnitud pero como biólogo no tengo duda de qué está ocurriendo simplemente es que no puedo traer las cifras porque insisto conocer toda la complejidad del mundo ecológico en fin no hay dinero para pagarlo entonces eso quiere decir que efectivamente tenemos unos ecosistemas que están tocados pero no solo están tocados por eso están tocados porque las plantas tienen problemas con las temperaturas tienen problemas con la falta de agua la productividad en algunas zonas sobre todo allá donde la lluvia más hacia el oriente y sur y aunque solo fuese con la temperatura la temperatura aumenta la transpiración eso quiere decir que tienes menos agua disponible el CO2 aumenta un poco la eficiencia en el uso del agua pero no lo suficiente para compensar algunas de las pérdidas con lo cual hay pérdida de productividad neta está documentado hay pérdida de capacidad de fijación de nitrófeno está también documentado hay cambios en los suelos en los suelos el suelo es maravilloso yo recientemente acabo de un de mis chicos acaba de leer una tesis donde hemos podido entrar con el DNA para ver la cantidad de organismos que hay y nos quedamos a nivel de fila bueno es hiper diverso como no nos podíamos imaginar ahora estamos empezando a entender que esos organismos también están sufriendo y dices ¿y cómo puede ser que haya tantos organismos en el suelo? miles de especies bueno porque tienen cadenas muy asociadas dependen unas de otras es decir uno ataca la materia orgánica hasta un nivel el otro sigue en el siguiente paso y así sucesivamente bien lo que estamos observando es que ese cambio de temperatura sobre todo esa disminución de la precipitación altera los poderes de combustión altera la composición de los microorganismos del suelo particularmente perdemos sobre todo algunos de los hongos a favor de las bacterias que son más lábiles es decir se está produciendo un cambio yo creo que ya nos estás introduciendo en el mundo del suelo demasiado pero creo que la conclusión es y acabo es decir y acabo en conclusión como decía si pudiésemos oír el ruido que se está produciendo en la naturaleza como consecuencia de este cambio sería aterrador está ahí no lo conocemos en toda su dimensión pero desde luego sabemos que nuestros ecosistemas están tocados que muchos de ellos pierden el hábitat o pierden las condiciones climáticas en las que les gustaría vivir y si se quedan como compiten unos con otros están al límite de sus capacidades muy bien bueno pues nada luego se lo vas a tener en un minuto en la siguiente pregunta castigado Cristina José Manuel nos ha dicho que nosotros tenemos capacidad de regular nuestra temperatura pero eso no es suficiente nos puedes comentar un poco cuáles son los impactos en la salud que ya se han observado pero no solo nos hables de las olas de calor por favor hablarnos un poquito más porque no se quede solo la gente con esa idea de que solo son olas de calor vale pues bueno muchas gracias por haberme invitado por estar aquí con además personas con las que creo que que compartimos una una visión presente y de futuro totalmente compatible totalmente necesaria y totalmente urgente porque nos estamos quedando sin tiempo como estamos evidenciando bueno el tema de los impactos del riesgo los de los riesgos del cambio climático sobre la salud como sabéis es determinante y el año pasado pues como bien se ha comentado lo sufrimos como una foto fija en nuestro propio organismo simplemente de las olas de calor que a lo mejor es verdad que ya estamos un poco saturados ¿no? comentar que el golpe de calor que fue el fallecimiento que se ha comentado en la introducción que es por lo que ha muerto este agricultor solo representa un 2% en la cuantificación total de la mortalidad y de la carga de enfermedad atribuible a las olas de calor es decir el año pasado el Instituto de Salud Carlos III donde trabajo se estimó una sobremortalidad asociada a las olas de calor de 5.315 muertos más de los que debería de haber respecto a periodos de otros años es decir si los organismos los ecosistemas como bien decía José Manuel están pidiendo ayuda están con ese sonido como decía espantoso el impacto sobre los organismos humanos sobre nuestra propia especie clama de esa forma en forma de muertes y en forma de ingresos hospitalarios nosotros sospechamos incluso que esa sobremortalidad es aún mayor debida como y ya lo uno un poco a lo que me demandabas María José a otros fenómenos sinérgicos que se dan asociados a las olas de calor como por ejemplo el aumento de determinados contaminantes atmosféricos como estamos experimentando estos días al ozono troposférico esas superaciones que está habiendo aquí en Madrid que producen también una cantidad importante de ingresos principalmente por como podéis suponer enfermedades de tipo respiratorio pero también a largo plazo de tipo circulatorio y sobre los grupos más especialmente vulnerables es decir la infancia los adultos es decir gente que ya tiene enfermedades crónicas de base como por ejemplo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica nuestros ancianos con varias comorbilidades a la vez personas con enfermedades neurodegenerativas y personas con enfermedades renales por ejemplo entonces ese aumento de contaminación especialmente en ozono dióxido de nitrógeno y también en las partículas es uno de esos efectos indirectos de los que no se habla tanto como efecto asociado riesgo del cambio climático pero está interviniendo de forma determinante en el estado de salud de las poblaciones otros efectos que hemos desgraciadamente estamos viendo pues día a día en los medios de comunicación es el provocado por los incendios forestales los incendios forestales aquí con un experto en incendios no no me luego aprovechas no no voy a comentaros la importancia que tiene no no solo sobre los ecosistemas evidentemente sino sobre la salud de las personas ese penacho que se genera esa cantidad de partículas de biomasa en combustión que puede alcanzar zonas muy alejadas del foco estamos recibiendo estos días como bien saben en IMED humo procedente de los incendios de Alberta de Canadá como no vamos a a tener impacto en salud impacto en salud que no se está cuantificando no se está vigilando no se está monitorizando nunca me me cansaré de decirlo todo lo que nos queda por hacer no ese hum esas partículas en combustión que alcanza poblaciones muy alejadas del foco del incendio y que tienen efectos a corto plazo principalmente sobre enfermedades de carácter respiratorio pero luego lo tendrán sobre enfermedades de carácter circulatorio una vez que y sobre diferentes tipos de cáncer una vez que se integran dentro del cuerpo humano dentro del organismo por supuesto todo lo que supone esto también para la salud mental que es otra órbita de la salud que está poco investigada que está poco cuantificada no solo en España sino a nivel europeo y a nivel mundial los fenómenos meteorológicos extremos asociados inundaciones todo eso está provocando pues una serie de efectos en salud que la sociedad tiene que conocer y que tenemos que empezar a articular medidas y herramientas pérdida de adherencia tratamientos porque se rompen infraestructuras de salud se rompen infraestructuras vías de comunicación con esas grandes inundaciones incluso procesos de estrés postraumático aumentado ansiedad todo lo que se conoce como solastalgia todos esos fenómenos que se dan sobre ansiedad depresión sobre la salud mental que se están produciendo en esas poblaciones afectadas por estos fenómenos meteorológicos extremos por supuesto también no hay que asociar un poco al tema de la contaminación atmosférica química el incremento desmedido de las alergias que tenemos como bien decía y bien se ve comentado con lo que ya ha introducido José Manuel con ese cambio de las estaciones con ese cambio en los periodos de polinización como estamos viendo en el ámbito médico como las alergias son las enfermedades que han experimentado un mayor aumento en población sana en población general en la última década y bueno pues más cosas que tenemos y que tenemos que monitorizar y vigilar el tema de la sequía el tema de la sequía produce un gran estrés sobre los sistemas hídricos como sabemos y todo esto es importante no solo para seguir controlando adecuadamente la calidad del agua que consumimos sabemos que en verano ya aumentan enfermedades asociadas a salmonella y a otros organismos que con las temperaturas pues proliferan estas enfermedades están aumentando en los periodos veraniegos asociadas a enfermedades de transmisión hídrica pues enfermedades gastrointestinales es decir todo este conjunto es una serie de fenómenos en salud una serie de eventos que ya se están vigilando que ya hay que monitorizar y que debemos de articular herramientas para tratar de actuar sobre preventivamente para tratar de actuar sobre eso yo creo que ha sido un repaso un poco generoso y algo me habré dejado algo te habré dejado seguramente seguramente bueno en España tenemos una red de espacios protegidos enorme ¿cuáles son los retos que presenta la protección hoy en día y son estos espacios termómetros que nos pueden ayudar a entender también el cambio climático Marta bueno pues no sé si estamos ya entrando en la segunda parte yo quería ayudarte a recuperar algún minuto pero lo voy a unir en esta pregunta por si no tengo tiempo porque los impactos los ha descrito mucho mejor con más autoridad José Manuel pero dos ideas de las primeras que tenía he reducido o sea lo primero es que el cambio climático está acentuando los efectos que ya sufrimos desde hace mucho tiempo derivados de otras alteraciones por nuestra actividad humana entonces yo creo que eso es importante también para luego las medidas para intentar intervenir en cuestiones no ligadas tan directamente al cambio climático entonces las perturbaciones que están sufriendo los ecosistemas se están viendo acentuados por los efectos del cambio climático entonces la contaminación la fragmentación del territorio por otros usos del suelo son alteraciones que ya que llevan ocurriendo mucho tiempo y sobre las que debemos seguir insistiendo en intervenir entonces el cambio climático lo que está haciendo es acentuar esos efectos y en términos generales es hacer más vulnerables a los ecosistemas están perdiendo complejidad están perdiendo heterogeneidad y por tanto son más vulnerables pues igual que si tenemos un motor de un coche y le vamos quitando piececitas piececitas pues al final el motor no funciona pues los ecosistemas parecido también me gustaría porque me está entrando la congoja cuando siempre hablamos de los impactos pues esa parte emocional que a veces nos deja tan noqueados y entonces ¿qué hacemos? entonces yo me gustaría cuando has dicho lo de si escuchásemos pues es que claro uno se emocionalmente es muy fuerte a mí me gustaría confiar también en que los ecosistemas son dinámicos siempre responden a las a las condiciones y me gustaría también recordar una cosa que nos contaban cuando yo estudiaba a finales de los 80 y hablamos de Gaia pues que el sistema pues se busca a la vida es verdad que cada vez se lo ponemos más complicado pero esto de humanizar a veces el funcionamiento de la naturaleza a veces a mí me causa un poco de no sé de incertidumbre también en ese sentido las áreas protegidas en España tenemos una red enorme tenemos en datos 36% y cogemos todas las figuras desde las reservas de la biosfera que son modelos más de compatibilización del desarrollo socioeconómico con la conservación de la naturaleza hasta los parques nacionales pasando por muchas figuras unos gradientes de lo urbano que cada vez tiene más peso periurbano hasta los sistemas digamos menos alterados que todo está alterado por la mano del hombre desde luego en nuestros sistemas mediterráneos pero esa red nos da y ya me paso a la parte digamos positiva de que tenemos herramientas específicas en las que con las que intervenir con planes de gestión con planes de adaptación con medidas de conectividad que son las que tenemos que fomentar la adaptación es fundamental y ya hay bastante trabajo hecho y más que tiene que haber no sé si quieres que lo deje aquí para la siguiente ronda exacto en este panel lo que tratamos es de ver los riesgos y los impactos después nos hablarán un poco más del plan y de las medidas o sea que lo que yo te preguntaba era los ecosistemas protegidos de alguna manera son espacios en los que intentamos tener intervenciones mínimas y por tanto su respuesta al cambio climático nos puede ayudar a entender o sea era un poco la pregunta pero como tenemos poco tiempo y vamos a comernos unos cuantos minutos de Paco os voy a dar un minuto a cada uno para que me digáis que dos tres mensajes lanzaríais a la audiencia respecto a lo que nos espera yo creo que todos estamos igual de enfadados que José Manuel lo que pasa que no somos capaces de escenificarlo tan bien como él pero entonces enfadados como estamos cuáles serían los dos tres mensajes que daríais respecto a qué futuro nos espera Esteban gracias pues de alguna manera si como comentaba Víctor antes el verano pasado ha servido un poco para poner en alerta a la gente de hasta qué punto esto lo tenemos ya aquí el mensaje sería que lo tenemos aquí que va más y va más rápido en la actualización de escenarios de cambio climático que tenemos del último informe del IPCC lo que se ve es que si acaso la tendencia se acelera es decir que esta sensación que tenemos con las observaciones de que cosas que estábamos esperando a lo mejor para dentro de una década 15-20 años están empezando a pasar ya con los últimos escenarios vemos que esa tendencia se acentúa es decir que vamos a alcanzar antes esos niveles la intensidad la frecuencia de las de calor se va a incrementar los fenómenos asociados a precipitaciones extremas también y además asociados a ese tipo de fenómenos extremos pues nos podemos encontrar la aparición de fenómenos de tipo convectivo con vientos intensos de manera más frecuente y con un tipo de fenómenos a los que no estábamos acostumbrados en nuestras actitudes y que incluso con las herramientas que tenemos ahora mismo todavía no se consigue reproducir bien a futuro que es lo que nos podemos esperar es decir lo que nos dice la información que tenemos son malas noticias y que nos viene una ola que nos lleva por delante pero además tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir trabajando para intentar presionar las herramientas que tenemos trabajar en conjunto para intentar continuar produciendo y actualizando la información que tenemos de lo que va a pasar Cristina pues nada me había dejado las enfermedades de transmisión vectorial como dengue cicunguya y zika bueno pues ya lo he dicho mi mensaje sería que adaptarse no es rendirse hay que trabajar mucho en adaptación para mí la mitigación ya forma parte también de la adaptación hay que trabajar en la gestión del riesgo en cómo articular las medidas adecuadas para para gestionar los riesgos a los que nos vamos a enfrentar y trabajar a nivel local hay que generar mapas de vulnerabilidad a nivel local porque cada zona geográfica tiene sus características cada zona geográfica tiene sus condicionantes sociales sus infraestructuras sus estructuras tal y como son y por lo tanto hay que esos mapas de vulnerabilidad y esa gestión de riesgo debe de ir orientada a niveles locales si queremos ser realmente eficientes bueno no hemos hablado de todo lo que decía el panel que íbamos a hablar por eso voy a voy a recordar un poquito la salud hemos hablado un poco de recursos hídricos hemos hablado un poco de bosques pero no hemos hablado de infraestructuras críticas y yo quiero recordar que estamos en un proceso de transformación muy grande de nuestra infraestructura en general transporte energía etcétera y que el cambio climático puede condicionar esas transformaciones y que la adaptación es importante también para eso no hemos hablado de ello pero quería recordarlo y ahora te voy a dar minuto y medio José Manuel venga 30 segundos más que los demás pues ya está fuego 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 es decir un territorio lleno de vegetación como el que tenemos actual no es incompatible con las condiciones que este señor nos ha dicho el año pasado tuvimos suerte nos salió muy bien sí sí así que se quemaron muchísimas de las áreas pero como ya estaban casi medio millón el año pasado nos salió estupendo pero no siempre va a salir así así es que no queda más remedio que repensarse absolutamente el uso del territorio totalmente la cosa tiene más perversión acabamos de publicar un trabajo en el que demostramos que no hay más incendios en las zonas protegidas pero si los hay más de los grandes ¿por qué? o porque tienen más vegetación claro o sea tenemos un problema muy serio que nos lo tenemos que retentar hay que cambiar el paradigma intentar apagar fuegos a toda costa no es rentable no vamos a poder hacerlo hay que considerar el fuego como un aliado habrá que dejar que ocurra donde ciertas zonas y en otras hay que eliminar la biomasa eso lleva dinero pero oye antes se cortaba no pasa nada o hay que tener ganadería extensiva se paga se tiene se detiene gente porque si no lo que tenemos es el desastre asegurado los ejemplos ya me he caído los ejemplos con los de California donde he vivido y trabajado es decir te dan una idea de que efectivamente lo muy peor y en fin el año pasado es que la gente no sabe pero es que fue terrible o sea es que estuvimos prácticamente todo el verano no ya en índices altos y extremos sino muy extremos de peligro es decir y se ve en algunos de los incendios ya me voy a callar es decir que estaba sin índices de 40 y 50 que ya es extremo y de repente saltan a 70 o 70 cuando saltaba el incendio ese incendio es imposible de parar esa es la situación que tenemos por eso digo hay que repensarse el paisaje hay que repensarse las zonas que protegemos hay que pensar el fuego en ellas hay que darle toda una vuelta a la utilización del territorio muchas gracias José Manuel pues ¿regués a añadir algo Marta? sigo por aquí efectivamente la situación que tenemos nos obliga a tener una perspectiva global integral y distinta o sea tenemos que incorporar el cambio y la rapidez de los cambios como parte de nuestra forma de gestionar y de abordar las cuestiones muchas políticas que hemos tenido hasta ahora no son suficientes no responden hay que cambiar en ese sentido yo creo que por ser positiva también todo esto nos obliga a ser más activos más colaboradores esto hace muy poco no se decía es fantástico por desgracia o no o sea realmente nos obliga a otras formas de trabajar nos obliga a ser como digo más activos y también pidiendo la corresponsabilidad de muchas entidades y de la sociedad medidas de adaptación como esto que has apuntado estamos aprendiendo todavía y tenemos que ser valientes las áreas protegidas son un escenario donde experimentar con medios y con recursos de seguimiento de investigación incluido la simulación de perturbaciones de baja intensidad toda esta discusión de los fuegos los incendios en las áreas protegidas ya está habiendo foros donde nos estamos juntando la gente de la conservación de la naturaleza y de la extinción de incendios ¿qué hacemos con esto? los escenarios nos dicen que en el horizonte de igual menos de un siglo vamos a estar en condiciones desérticas obviamente en los desiertos no hay fuego no hay incendios porque ya no hay nada que quemar entonces mi mensaje es que tenemos que tener una perspectiva mucho más global mucho más amplia mucho más de colaboración y estar abiertos a otras medidas a otras políticas que hasta ahora nos daban pudor o no estábamos preparados lo cual lleva también a retos desde el punto de vista de la seguridad legal que esto ya lo hablarán otros que también son interesantes y no es poca cosa las políticas de espacios protegidos son garantes son fuertes pero son muy rígidas igual ya la ley de cambio climático introduce un par de artículos un artículo muy potente que obliga a repensar también cómo plantear las áreas protegidas para hacer frente al cambio climático entonces mi mensaje es que tenemos que seguir trabajando conjuntamente aprendiendo unos de otros y teniendo digamos una desde luego me gusta mucho este foro de hoy este pacto país porque es que realmente esto no puede ser una cuestión ideológica no puede ser esto es una que más transversal y de interés común que la salud y que nuestro bienestar por lo tanto esto tiene que ser una política de estado total bueno pues como veis es muy difícil separar los impactos de todo lo demás yo lo que creo que es muy importante es que se ha dicho los impactos están ahí son mayores de lo que fuéramos capaces de predecir lo cual quiere decir que los que vienen probablemente sean mayores de los que somos capaces de predecir y por tanto somos una sociedad somos un país que tiene unos riesgos altísimos en muchos sectores críticos y que no podemos porque nuestra sobrevidencia depende de ello ignorarlos y que por tanto esperamos que los próximos paneles nos den las soluciones a esos problemas no sé si hay tiempo para una pregunta desde el público no hay tiempo Joaquín nos dice que no hay tiempo y es el jefe muchísimas gracias a los cuatro y encantada de haber podido discutir con vosotros hoy muchas gracias que no te he saludado antes encantada no nos conocíamos yo creo que no habíamos coincidido no habíamos coincidido que bien bueno pues buenos días voy a intentar voy a intentar daros una panorámica una visión panorámica de lo que es el plan nacional de adaptación al cambio climático y su desarrollo en forma de programa que es el programa 2021-2025 pero sí que me gustaría comenzar bueno pues recordando algo que es importante frente al cambio climático tenemos dos grandes tipos dos familias podríamos decir de de respuestas las que llamamos genéricamente respuestas de mitigación que van a orientadas a abordar las causas que son las emisiones netas de gases de efecto invernadero y las políticas de adaptación que van a a las consecuencias decir y es muy importante que ambas dos son complementarias e imprescindibles es decir sin una adecuada mitigación sin unas sin unos objetivos de mitigación que sean ambiciosos irremediablemente para la mayoría de los riesgos nuestra capacidad adaptativa se acabará viendo desbordada por tanto no hay adaptación posible sin una mitigación ambiciosa esto es importante decirlo igual que no tendría ningún sentido unas respuestas adaptativas que no fueran bajas en carbono porque de lo contrario estaríamos alimentando el mismo proceso que supuestamente tratamos de evitar o de que tratamos de defendernos dicho esto vamos a ver un poco la estructura de la planificación de la adaptación en España hay tres documentos clave que tienen distintos alcances temporales contenidos y niveles de concreción y que son de carácter complementario por un lado tenemos la estrategia a largo plazo que marca digamos el avance con la vista puesta en 2050 la estrategia de largo plazo es una estrategia muy centrada en la descarbonización pero tiene un capítulo dedicado a la adaptación en el que ya se adelantan cuáles deberían ser los fundamentos los elementos básicos los principios que deberían guiar la política pública en materia de adaptación al cambio climático en España luego tenemos el plan nacional de adaptación que es la hoja de ruta para la década 2021-2030 y el programa de trabajo que es un documento ya de carácter operativo que se centra en periodos de cinco años el primero sería 21-25 de esta manera lo que la ley de cambio climático y transición energética plantea son ciclos de trabajo de entorno a cinco años en los cuales hay unas evaluaciones de impactos y riesgos a partir de ahí se identifican las opciones de adaptación se evalúan cuáles pueden ser las opciones más interesantes se implementan y se vuelve otra vez a analizar los resultados de este periodo y se vuelve otra vez a plantear una evaluación que nos va a permitir volver a iniciar el ciclo de programación esto enganchado con un sistema de seguimiento y evaluación que permite el aprendizaje en todo el proceso por tanto la idea es que esta planificación operativa el programa de trabajo 21-25 después de recorrer este ciclo de nuevo volvamos en el periodo 26-30 a tener un nuevo programa que responda a las circunstancias diferentes que habrá en ese momento bueno el plan nacional de adaptación al cambio climático es un documento relativamente amplio que básicamente pues define unos objetivos básicos plantea unos principios orientadores define también componentes estratégicos para la acción y ya lo que es identificar objetivos por ámbitos de trabajo concretos cuatro o cinco objetivos por ámbitos de trabajo más luego también define unos aspectos transversales de los que hablaremos un poco dibuja un esquema de financiación y por último plantea un sistema de información seguimiento y evaluación y otro más relacionado con los temas de gobernanza la coordinación y gestión del plan como como veis la estructura del PENAC la estructura básica es de carácter sectorial al final después de darle bastantes vueltas pensamos que para facilitar la integración de las actuaciones de adaptación en los distintos campos de la gestión lo más práctico era una estructura sectorial dado que la administración pública en términos generales se organiza sectorialmente como veis el plan define 18 sectores diferentes que son muy diversos pues desde la salud humana la gestión del agua y los recursos hídricos el patrimonio natural la biodiversidad y las áreas protegidas la agricultura las costas las ciudades el patrimonio cultural la energía el transporte y así hasta 18 ámbitos distintos como veis es amplísimo en cuanto el conjunto de temáticas que se abordan muy importante es que aunque el plan tenga una estructura básicamente temática no hay que perder de vista que hacer frente a los riesgos específicos conlleva una muy buena coordinación de las intervenciones de las aportaciones que se van a hacer desde distintos campos de esta gestión sectorial aquí hay un ejemplo que es el ejemplo del riesgo de inundaciones que se pone en el propio plan y que es un buen ejemplo que demuestra como al final para poder abordar adecuadamente este riesgo necesitamos de la contribución de muchas instituciones distintas y de muchos campos de la gestión pública diferentes nos hace falta evidentemente contar con la gestión hidrológica pero también con la planificación territorial y urbanística hay necesidad de ajustar los planes locales de protección civil los sistemas de alerta temprana el sistema asegurador es esencial para recuperarse de los impactos etcétera etcétera por tanto estructura sectorial pero muy importante a armonizar coordinar muy bien las aportaciones desde los distintos ámbitos de la gestión pública para cada uno de los riesgos que se identifiquen una de las cosas de las que estamos más orgullosos de este plan es que ha sido capaz de dar un impulso muy fuerte a la transversalización es decir el plan establece identifica responsabilidades para 18 ministerios diferentes y ya en detalle en el programa de trabajo para multitud de organismos autónomos empresas públicas fundaciones públicas etcétera y creo que ya estamos en condiciones de afirmar como ya se ha dicho de que ya no estamos ante un plan de carácter sectorial un plan que habitualmente se asociaba a lo ambiental sino de un auténtico plan que es del conjunto de la administración general del estado interesante el tema de las líneas transversales al final en el PENAC identificamos siete aspectos clave que nos parecía importante fomentar impulsar y que afectaban a varios de los sectores del plan que son estos que aparecen en la pantalla los temas de vulnerabilidad social de vulnerabilidad territorial defectos transfronterizos el enfoque de género la mala adaptación los costes y beneficios y la orientación a la acción voy muy rápidamente a dar algunas pinceladas algunos de ellos el tema de la vulnerabilidad territorial al final sabemos que los riesgos derivados del cambio climático no se distribuyen de forma homogénea del territorio y de esta manera las respuestas adaptativas tienen que integrar este enfoque espacial para identificar mejor los espacios más vulnerables y adoptar medidas de adaptación específicas espacialmente hablando por tanto todo lo que es el impulso a que estos análisis tanto en los riesgos como en las medidas se hagan con una perspectiva espacial nos parecía importante promoverlo lo mismo desde la perspectiva social está claro que el cambio climático ya se ha dicho en algunas intervenciones previas amenaza de manera desigual a los grupos humanos y de hecho circunstancias como carecer de recursos económicos necesarios poseer malas condiciones físicas o desventajas sociales pues puede multiplicar la vulnerabilidad de algunos grupos y a su vez aumentar las desigualdades entonces este componente de vulnerabilidad social también nos parecía muy importante fomentarlo tanto en los diagnósticos como en los planes de respuesta no son aspectos que además deban considerarse de forma separada y este es un ejemplo que me parece interesante este es un mapa que superpone cuáles son los análisis espaciales sobre cómo el calor puede estar afectando de forma desigual a distintos barrios de Madrid y esto está superpuesto con cuáles serían las zonas en las cuales la calidad de la vivienda es inferior y la capacidad socioeconómica también es inferior y al final nos hace ver cómo hay zonas especialmente vulnerables frente a un riesgo como puede ser el calor los análisis al final de vulnerabilidad pues son complejos esto es un ejemplo del tipo de análisis que tratamos de hacer desde la oficina en los cuales hay que integrar al final la información sobre los peligros ambientales en este caso con el ejemplo que hemos puesto sería la evolución de las temperaturas extremas de las horas de calor pero también es muy importante los diferentes niveles de exposición al peligro en los cuales incluyen cosas como la estructura urbana la ubicación de las viviendas y los lugares de trabajo los centros educativos y luego este componente de vulnerabilidad social del que estábamos hablando que tiene una parte que tiene que ver con la sensibilidad individual hay personas que tienen circunstancias que las hacen más o menos vulnerables frente a un riesgo pero también y muy importante la capacidad adaptativa que tenemos conjunta los lugares en los que tenemos buenas redes y servicios sociales o que existe una conciencia del riesgo generalizada o que existe un buen saber hacer con programas educativos planes locales de emergencia o hay un cierto estatus socioeconómicos suelen tener una capacidad adaptativa mayor frente a un riesgo como puede ser el de las altas temperaturas sobre la salud por tanto al final la comprensión de lo que serían los riesgos concretos en este caso las altas temperaturas significa entender bien cómo evolucionar el peligro y aquí tenemos toda la imprescindible colaboración con AMED cómo estamos dispuestos frente a ese peligro y cuál es nuestra vulnerabilidad social que es por cierto el aspecto sobre el que tenemos más fácil influir desde la perspectiva adaptativa una de las cosas que el Plan Nacional aborda por primera vez es el tema de los efectos transfronterizos derivados del cambio climático Balvanera comentaba que en el arranque del trabajo en materia de adaptación se ha trabajado mucho sobre riesgos pero es verdad que lo hemos centrado mucho en tratar de entender cómo los impactos que el cambio climático produce dentro de nuestro territorio influían sobre sobre nuestro territorio pero lo cierto es que en un mundo global en un mundo interconectado los impactos que ocurren fuera de nuestras fronteras también nos afectan y se nos trasladan a través de flujos de personas de flujos de mercancías de flujos financieros o de flujos de carácter biofísico y en este sentido el Plan Nacional de Adaptación 2130 se plantea el análisis de los efectos transfronterizos derivados del cambio climático y de hecho estamos ya en la recta final de un estudio que estamos elaborando en colaboración con la Fundación Biodiversidad sobre los impactos transfronterizos derivados del cambio climático en el sector en general del comercio exterior del comercio internacional pero y muy especialmente con el foco puesto en el comercio de productos relacionados con la alimentación que es un campo en el que creemos que nuestra vulnerabilidad puede ser especialmente significativa y estamos empezando otro estudio sobre los efectos en el sector turístico que también es un sector que a priori parece que va a tener pues impactos importantes derivados del cambio climático que ocurre fuera de nuestras fronteras otro de los campos en los que hemos decidido enfocar este esfuerzo transversal es el de la maladaptación sabemos empíricamente que algunas de las acciones que se desarrollan con el objetivo de evitar o reducir los efectos que se derivan del cambio climático pueden tener efectos adversos por ejemplo trasladando el riesgo a otros lugares o haciéndolos especialmente recaer sobre grupos o sectores específicos entonces en este sentido estamos generando protocolos de carácter preventivo para que todos los proyectos en los que trabajamos contemplen este riesgo de mala adaptación y lo puedan de alguna manera tratar de prevenir bueno saltando ya a lo que sería la programación el programa de trabajo 21-25 este es más o menos el aspecto que tiene esta matriz de medidas 257 en total incluyendo las transversales y las sectoriales que se han definido para cada medida se identifican como ya se ha comentado quienes son los responsables y los colaboradores en su desarrollo y muy importante se describe un indicador de cumplimiento y una meta asociada de forma que los resultados que se deberán alcanzar para que la medida se considere cumplida quedan claramente establecidos lo que facilita entender hasta qué punto estamos siendo capaces de cumplir y muy importante se establece el grado de prioridad que tienen las medidas a la hora de hacer este programa nos planteamos el dilema típico que siempre se plantea en planificación y en programación si ser muy ambiciosos a costas de hacer menos predecible o menos seguro el cumplimiento del 100% de aquello que se programa o ser un poco más realista y asegurar que lo que hemos programado sea 100% conseguible en el plazo y con los tiempos y presupuestos que teníamos al final después de un debate bastante intenso optamos por la ambición son 257 medidas que realmente es una pesadilla simplemente tratar de hacer ese seguimiento y tratar de animar a quien en cada momento tiene que poner su parte para que salgan adelante pero este sistema de priorización es importante como medida de seguridad ¿vale? de manera que al final la idea es que las medidas que tengan un efecto llave es decir que sean esenciales para que otras detrás puedan hacerse o las que abordan riesgos especialmente graves o aquellas sobre las que existe una obligatoriedad legal por ejemplo de ejecutar o las que tienen un nivel de costo de efectividad más alto o las más urgentes o aquellas en las que existen factores en las que hay un factor de oportunidad que va a facilitar que se desarrollen pues vayan primero y puedan ir abriendo el paso y podamos garantizar que por lo menos estas se cumplan cuanto antes ¿no? Dos pinceladas sobre lo que está siendo la aplicación en este periodo estamos en este momento justo atravesando el ecuador ¿no? de este programa de trabajo y decir que nosotros creemos que se ha dado un impulso realmente casi sin precedentes a la transversalización de la adaptación y para mí una de las cosas que mejor lo ilustran es los cambios en los planes programas normas sectoriales que se han ido aprobando en estos últimos años solo aquí aquí se plantean algunos ejemplos pues simplemente en el campo de las aguas los recursos hídricos la actualización del reglamento de planificación hidrológica que es esencial que es un elemento estratégico porque al final es el que condiciona cómo se hacen los planes por ejemplo de cuenca ¿no? se ha hecho considerando incorporando los temas de cambio climático lo mismo podemos decir con las normas técnicas por ejemplo de seguridad y presas y embalses los planes hidrológicos de cuenca de nueva generación ya contemplan todos en su análisis de problemas importantes el cambio climático se han generado unas orientaciones estratégicas específicas sobre agua y cambio climático y esta misma enumeración se podría hacer para el caso del patrimonio natural la biodiversidad y las áreas protegidas para el campo forestal y de desertificación para el tema de salud movilidad y transporte educación etcétera la verdad es que creemos que en estos primeros años se ha hecho un esfuerzo de transversalización muy importante hay más de una ventena de grandes planes estrategias normas de carácter legal sectorial que incorporan de una forma creemos que bastante razonable los temas de cambio climático y la cuestión de la adaptación y decir también que quien quiera o esté interesado en profundizar más sobre estos temas yo recomendaría consultar la plataforma sobre adaptación al cambio climático en España adapteca que es una iniciativa que conjuntamente entre la oficina de cambio climático y la fundación biodiversidad estamos desarrollando y el lugar donde tratamos de poner a disposición de todas las personas interesadas pues la información sobre impactos sobre riesgos y sobre adaptación que se genera en España sobre todo con idea de que el conocimiento se traslade lo más rápido posible a los interesados de acortar los tiempos que hay entre la generación del conocimiento y su aplicación su posible uso práctico por parte de quienes pueden estar interesados en ello y ya para acabar hablar un poquito de retos de futuro evidentemente para mí yo destacaría dos uno es el reto de la colaboración y la gobernanza que yo creo que se ha hablado aquí ya fijaros un pequeño ejemplo del conjunto de instituciones que pueden ser clave para un tema que es un poco de los que ahora por la ola de calor que estamos pasando tenemos más en la cabeza que es la prevención de los riesgos derivados de las altas temperaturas necesitamos la participación de los servicios meteorológicos pues son esenciales para hacer las predicciones AEMED por ejemplo ya es capaz de predecir con una enorme fiabilidad en márgenes de tres de cuatro días la llegada de una ola de calor pero por ejemplo es esencial el papel de protección civil de quien dependen las alertas por calor esencial el papel de los servicios sanitarios que tienen que elaborar consejos protocolos y por supuesto encargarse de la atención sanitaria los servicios sociales tienen una importancia enorme porque hay sectores muy vulnerables a los que tienen que atender de forma específica la inspección de trabajo lo estábamos viendo que en los últimos tiempos se está reforzando el esquema de prevención de riesgos laborales por altas temperaturas y el ámbito científico para hacer un buen seguimiento de los efectos saber si se está teniendo mayor o menor éxito si el problema está siendo de alguna manera gestionado o está fuera de control con la participación por ejemplo del Instituto de Salud Carlos III por tanto uno de los grandes retos sigue siendo el ajustar el afinar el mejorar todo el sistema de gobernanza en torno a los riesgos que tenemos planteados y yo diría que otro de ellos es el empezar a entender los impactos y los riesgos derivados del cambio climático de una forma más integrada se ha hablado varias veces y además fue de hecho el origen hemos sabido esta mañana de la iniciativa del Pacto País esta gran ola de calor de julio del 2022 estos son algunos de los riesgos y de los impactos mejor dicho porque son ya impactos no riesgos que se generaron de forma simultánea con la aparición de esta ola de calor hubo problemas evidentemente de altas temperaturas pero también el incremento del ozonotroposférico que ha nombrado Cristina se desencadenaron incendios forestales hubo problemas muy importantes en la biodiversidad porque coincidió por ejemplo con momentos muy críticos como es los periodos de cría de identificación de determinadas especies pero también hubo un problema por el incremento de la demanda de agua agrícola impactos sobre el sector de la energía con un incremento fuerte de la demanda menor producción renovable porque el calor genera menores producciones renovables en muchos de los casos en nuestro país por menor producción sobre todo eólica pero también fotovoltaica y a su vez toda esa serie de impactos que ocurren al mismo tiempo tuvieron efectos en cascada sobre la salud sobre el transporte sobre el patrimonio sobre la alimentación entonces el comprender mejor y analizar mejor estos estos escenarios de riesgos compuestos y riesgos en cascada y buscar fórmulas planes de contingencia para tratar de abordarlos de la mejor manera es yo creo que uno de los grandes retos que tenemos planteados y en este sentido ya con esto a cabo pues uno de los de los temas en los que estamos ahora trabajando y que nos parece que es crucial es la nueva evaluación de impactos y riesgos derivados del cambio climático que es algo que nos que nos exige la ley de cambio climático y transición energética que dice que el MITECO debe elaborar y publicar con periodicidad al menos quinquenal informes sobre la evaluación de impactos y riesgos estamos ya iniciando el proceso de esta gran evaluación de impactos y riesgos hemos hecho una serie de talleres con actores sociales con gestores públicos con investigadores en la primera mitad de este año y a partir de ahí pues vamos a trabajar estamos ya hemos definido prácticamente cuál podría ser el esquema de evaluación que vamos a desarrollar entre este año y 2024 sobre todo y una evaluación a la que le queremos dar un valor añadido sobre todo integrando diferentes tipologías de evidencias tratando los riesgos compuestos los riesgos transfronterizos o los riesgos en cascada ampliando el conjunto de partes interesadas que realizan aportaciones reforzando las metodologías que nos van a servir para medir la urgencia de las distintas acciones que hay que desarrollar o creando mejores herramientas para que se acceda de forma más cómoda más fácil más sencilla a la información sobre los peligros y los riesgos y con esto os doy estas pinceladas creo que por supuesto estamos a vuestra disposición desde la oficina para cualquier cosa que os interese para ampliar información y nada muchas gracias gracias por vuestra atención son y 20 a menos 20 empezaremos esa fue la puntualidad una mesa redonda en la que vamos a abordar los avances del PNAC es decir aquellas medidas que ya se están ejecutando se están implementando y tienen resultados en materia de adaptación al cambio climático como hemos visto a lo largo de la jornada bueno pues los impactos y riesgos derivados del cambio climático son múltiples afectan a prácticamente todos los sectores todos los sistemas ecológicos y todos los sectores socioeconómicos y al final es tarea del conjunto de la sociedad y del conjunto de todas las políticas públicas y también del sector privado de bueno pues esa necesidad de adaptarnos y de implementar medidas que realmente contribuyan a la reducción de nuestra vulnerabilidad y a construir una sociedad lo más resiliente posible bien como ya habéis visto en la presentación de Paco Heras sobre el plan nacional de adaptación y sobre el programa de trabajo 2021-2025 bueno pues tenemos nada menos que 18 ámbitos de trabajo que no son pocos y 7 aspectos transversales y a lo largo de estos primeros 5 años bueno pues hemos puesto sobre la mesa junto con 18 ministerios o sea ha sido una locura realmente conseguir la implicación de bueno pues de muchísimos unidades departamentos de todo tipo para ese compromiso en la adaptación y para hacerse responsables o bien colaboradores de todas esas 257 medidas del programa de trabajo como no podíamos tratar aquí en esta mesa bueno pues los 18 ámbitos de trabajo hemos seleccionado por supuesto cuatro cuatro que bueno pues guardan mucha relación con los tratados también en la primera mesa y vamos a abordar qué se está haciendo algunos ejemplos de medidas de adaptación y de actuaciones que están contribuyendo a la adaptación en materia de agua y recursos hídricos de patrimonio natural biodiversidad y áreas protegidas de salud humana y de ciudad urbanismo y edificación bien y aquí tenemos bueno pues representantes de todas estas unidades es bueno agradeceros de verdad participar en la jornada tenemos a Juan Francisco Arrazola de aquí del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Dirección General del Agua y es jefe de servicio de la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos luego además tenemos a Ángela de la Cruz del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura y es Subdirectora General de Políticas Urbanas por otra parte tenemos a Marian Mendoza que es del Ministerio de Sanidad y que bueno forma parte de la Dirección General de Salud Pública y es jefa de servicio de evaluación sanitaria de riesgos ambientales de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y por último pero no menos importante Francisco Guil de la Dirección General de Biodiversidad Bosques y Desertificación jefe de servicio de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina muchísimas gracias por estar aquí y bueno os lanzo la pregunta que más o menos va a ir encaminada a lo mismo a que nos contéis esos avances bueno en materia empezamos contigo Juanfra en materia de agua y recursos hídricos como hemos visto es uno de los ámbitos bueno que tiene mayor importancia no solo por los impactos que se producen en el ámbito de agua y recursos hídricos sino también por los vínculos que se establecen entre este ámbito y otros como por ejemplo la agricultura el principal uso del el principal sector que utiliza agua en nuestro país como por ejemplo también en la energía el turismo las ciudades la biodiversidad el ámbito forestal es decir es un ámbito que está absolutamente interconectado con otros ámbitos de trabajo y precisamente eso le da bueno pues una clara prioridad por los impactos en cascada que se pueden producir dentro del ámbito de recursos hídricos decir que bueno hay varias líneas de acción y sobre todo te voy a preguntar en las que estáis trabajando desde tu unidad que estáis avanzando en temas de gestión del riesgo de inundaciones que sé que es bueno pues uno de los impactos también más que más daños producen y también en líneas de acción relacionadas con la mejora del estado de las masas y con el seguimiento de los efectos observados del cambio climático si nos puedes dar unas pinceladas de las principales medidas y avances muchas gracias muchas gracias María y gracias por la invitación para poder contar pues eso algunas de las principales medidas que ya tenemos en marcha como ha dicho María yo trabajo en la unidad que se dedica sobre todo al control del dominio público hidráulico y de la gestión del riesgo de inundaciones y la gestión ambiental así que me centraré en esos temas en cuanto a los estudios que estamos realizando pues bueno siempre están en marcha los estudios del impacto sobre los recursos hídricos que hay ya varios documentos publicados sobre todo ahí el CEDES nos da bastante apoyo tanto en la evaluación del impacto sobre el recurso y el recurso para su uso en la agricultura el abastecimiento efectos en las sequías y en lo que respecta a nosotros los efectos sobre las inundaciones y las precipitaciones máximas que es por ejemplo uno de los problemas en los con los que tenemos que seguir trabajando e investigando necesitamos más conocimiento para poder ser capaces de por ejemplo en un futuro ser capaces de hacer un mapa de inundabilidad en una zona en un escenario X que de momento a nuestros efectos no lo podemos hacer estamos también ahora con el CSIC que tenemos un convenio para trabajar en que van a estudiar a través del Museo de Ciencias Naturales y el ISME inundaciones estudios paleoclimáticos para ver paleoinundaciones en otras épocas muy pretéritas para ver en cambios climáticos de otro estilo qué sucedió qué tipo de eventos máximos hubo y ver si eso nos puede servir de apoyo para nuestros escenarios más desfavorables en este caso de las inundaciones para todo eso como comentas pues fundamental todas las redes de seguimiento para las redes de referencia del estado de calidad de las aguas ya se está trabajando también en establecer nuevos puntos de referencia nuevos parámetros que estén más ligados a los efectos del cambio climático tenemos también ya en marcha nuestra red de control de los efectos del cambio climático en las reservas naturales fluviales que son espacios especialmente valiosos para eso porque están elegidos precisamente por no tener presiones antrópicas de ningún tipo entonces ahí podemos ver el efecto del cambio climático digamos limpio sin otras presiones que puedan distorsionar los resultados también tenemos estamos trabajando bueno pues todo lo que tiene que ver con los SAIS su conexión su conexión con la red de protección civil que es fundamental para la gestión de las emergencias para poder anticiparnos a los eventos y sobre todo para medidas que luego comentaré que necesitan de adaptación de determinadas instalaciones y edificios que necesitan de los avisos de alerta temprana para poder desplegarse y ser efectivos a su vez con los fondos del PRTR y el PERTE de digitalización está en marcha un programa de apoyo a toda la digitalización de la medición de usos del agua en el ciclo urbano en la agricultura para también con la idea de conectarlo con todos los sistemas de información hidrológica y poder tener un control mucho más detallado y en tiempo casi real de los consumos y que eso nos ayude también a una mejor evaluación de los riesgos bueno luego en cuanto a medidas ya también concretas de gestión en el ámbito de la inundación pues por supuesto lo que se hizo tras los primeros planes de gestión del riesgo de inundación que fue restringir los usos del suelo permitidos en zona inundable esa es la primera medida clave de adaptación desde nuestros no seguir aumentando el riesgo en las zonas inundables consiguiendo eso ya nos habremos quitado una parte importante del futuro riesgo y podremos centrarnos en pues proteger adaptar lo que ya tenemos en esas zonas para eso tenemos en marcha por ejemplo los programas piloto de adaptación de edificios con el PIMA adapta en los que hemos estado en los que vamos estudiando en diversos sectores agrícola y ganadero industrial y urbano instalaciones en zona inundable y cómo se pueden adaptar para ser más resilientes sufrir menos daños y en la medida de lo posible no ver interrumpida su actividad para ello hemos tenido como comento este programa que ya ha finalizado en parte aún nos queda un pequeño remanente de estudios por hacer en los que hemos visitado instalaciones agrícolas y ganaderas como digo industriales y urbanas hemos visto por dónde se inundan si se han inundado ya o por dónde podrían hacerlo si nuestros mapas nos lo indican y se proponen medidas de adaptación flexibles que puedan dimensionarse y adaptarse a diversos escenarios y desplegarse con rapidez son eficientes económicamente y como digo dan margen para ir variándolas en función de cómo vayan cambiando los escenarios proteger el edificio lo más cerca posible de él que tengan medidas para desplegar con puertas etcétera que se instalan rápidamente y todo ello también con el objetivo de aumentar la conciencia de ese riesgo ir formando a que la gente sea consciente de que está en zona inundable de lo que puede pasar en un escenario futuro y de que ella tiene que estar preparada para desplegar sus medidas y estar en todo momento alerta cuando se desencadene una situación para ello también hemos hecho bastantes jornadas con técnicos de ayuntamientos con colegios de arquitectos para ir intentando comunicarles cómo pueden ellos adaptarse a ello y en esta línea también tenemos en marcha la estrategia de comunicación del riesgo de inundación estamos ahora elaborando un documento tenemos el primer borrador de cómo lo vamos a hacer esto la idea es contactar con diversos sectores que creemos que son importantes para ayudarnos a difundir nuestro mensaje como pueden ser periodistas personal docente colegios técnicos diversos e intentar adaptar el mensaje a su visión en particular de cómo comunican ellos intentar que entiendan nuestros datos lo que nosotros tenemos y cómo lo pueden usar para que ellos sean también los que nos ayuden a difundirlo al resto de la sociedad y bueno luego ya también tenemos en marcha por supuesto las medidas para mejorar el estado de las masas de agua a la vez que reducimos el riesgo de inundación como son todas las soluciones basadas en la naturaleza que están incluidas en los planes hidrológicos y en los planes de gestión del riesgo de inundación y que lo que pretenden pues son soluciones basadas en la naturaleza que son mucho más flexibles de cara a escenarios que son más o menos inciertos pues dar más espacio al río recuperar terreno para el río retranqueando defensa recuperando meandros antiguos haciendo espacios más permeables para todo ello tenemos en los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación hidrológicos unos 600 millones de euros previstos en este tipo de medidas que se enmarcan también dentro de la estrategia nacional de restauración de ríos que se ha actualizado recientemente y que prevé hasta 2030 unos 2.000 millones de euros de inversiones en todo este tipo de actuaciones de restauración del espacio fluvial vamos que hacéis los deberes pero a tope vamos yo ya lo tengo vamos lo tengo muy presente ya y solo has contado lo que hacéis desde vuestra subdirección porque además por otra parte está la subdirección de planificación hidrológica que también están avanzando muchísimo en la integración de la adaptación tanto en los planes hidrológicos de cuenca como en los planes especiales de sequía que ahora mismo están en revisión y en los que también se ha hecho un esfuerzo por la integración de la evaluación de riesgos y de la anticipación ante los eventos de sequía y también incluso en el análisis posdesastre bueno como veis el abanico es enorme y bueno estamos vosotros lleváis años trabajando ya en la gestión de riesgos de inundaciones y además desde una perspectiva muy parecida precisamente a la gestión del riesgo desde el punto de vista climático con lo cual la verdad es que encaja perfectamente todo lo que lleváis trabajando todo este tiempo y además bueno pues seguís avanzando e integrando cada vez mejor la adaptación y estamos pues muy contentos nosotros por parte de la oficina estamos realmente contentos con vuestro trabajo y creo que que los resultados se están poniendo en evidencia pues muchísimas gracias pasamos a ángela de la cruz vamos al ámbito de ciudad urbanismo y edificación ángela de la cruz como digo trabaja en la dirección general de agenda urbana y arquitectura del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana y es subdirectora general de políticas urbanas te quería comentar bueno el ámbito de ciudad urbanismo y edificación es bueno pues al final es otro también de los pilares porque realmente el 80% de la población española se concentra en las ciudades y esto crea un caldo de cultivo en el incremento de riesgos derivados del cambio climático en el medio urbano no es que debamos olvidar para nada el medio rural pero sí que es cierto que en las ciudades se dan unas circunstancias especiales y se concentran muchos de los impactos que se dan en otros ámbitos por eso tiene también muchísimos vínculos con otros de los ámbitos del plan nacional de adaptación así es que por ejemplo se producen pues efecto isla de calor que incrementa el potencial el peligro de las olas de calor se produce hay mayor territorio impermeabilizado con lo cual también esto contribuye a mayor riesgo en la posibilidad de inundaciones en menor percolación en las aguas subterráneas el ciclo del agua se ve interrumpido bueno existe como una como digo un caldo de cultivo para muchos riesgos que es necesario afrontar y es necesario trabajar en adaptación al cambio climático y bueno yo sé que trabajas en una de las líneas de acción sobre todo del plan nacional que está relacionada con la vinculación de la agenda urbana española con el plan nacional de adaptación al cambio climático y te quería preguntar pues cuáles son los principales avances que también sé que estáis trabajando muy duro en este tema y nos lo puedas compartir con todos nosotros muchas gracias bueno los avances de entrada hay que entender que el urbanismo español es una maquinaria pesadísima y los cambios no son fáciles de introducir y mucho menos de que empezamos a ver empezamos a ver sus resultados yo siempre digo que hacer un edificio y hacerlo con medidas de adaptación al cambio climático es infinitamente más fácil que aprobar un plan urbanístico que incluya medidas de adaptación al cambio climático en los nuevos edificios basta contener un código técnico de la edificación que establezca ya criterios de bioclimáticos criterios de emisiones de gases de efecto invernadero cero o de minimización de estas emisiones de gases de efecto invernadero o de cualquier otro tipo de medidas de eficiencia energética que en el código técnico se van incluyendo de manera muy activa conforme el código técnico de la edificación se va actualizando en el ámbito de la ciudad es infinitamente más complejo porque esto tiene que ver con el modelo urbano el modelo urbano está vinculado con una planificación que en algunos casos si tenemos suerte hay una planificación territorial autonómica que va marcando las pautas y luego hay una planificación urbanística que en España es una maquinaria endemoniada que nos muestra que son unos instrumentos absolutamente desactualizados y que la legislación va mucho más rápida que el planeamiento de tal manera que vamos aprobando normas y si el planeamiento no se adapta esa ciudad se sigue rigiendo por un planeamiento aprobado hace 10, 15 o incluso 20 años en este sentido yo quiero poner de manifiesto la ventaja las ventajas que está ofreciendo la implementación de la agenda urbana española a escala local son unas ventajas que los propios ayuntamientos y las diputaciones provinciales nos están diciendo que ya ven en el día a día ¿qué es la agenda urbana española? la agenda urbana española es una estrategia que no tiene carácter normativo no es vinculante es orientadora contiene una serie de principios que lo que marcan es aquellas pautas a nivel de principios y luego de propuestas de líneas de actuación un desarrollo urbano sostenible este desarrollo urbano sostenible pasa de la visión de una utilización racional del suelo como un recurso natural escaso y no renovable que es exactamente igual que el agua nos parece que el suelo es infinito recientemente he estado en Estados Unidos y uno es muy consciente de lo finito que es el suelo en Europa simplemente comparando las magnitudes es un recurso natural escaso y no renovable difícilmente recuperamos la situación originaria de un suelo una vez que ya lo hemos transformado urbanísticamente pasamos al modelo de ciudad un modelo de ciudad que en España durante la década prodigiosa del boom inmobiliario se perdió que es el modelo de ciudad mediterránea compacta concéntrica con usos multifuncionales del suelo donde no existe esa zonificación de aquí está lo residencial aquí están los malls o los centros comerciales aquí están los colegios y aquí están los hospitales y hacemos depender toda la vida cotidiana de la utilización del vehículo privado con este tráfico contaminante y que por supuesto es absolutamente pernicioso incluso para nuestra calidad de vida pasamos al objetivo número tres de la agenda urbana que es precisamente mejorar y adaptarnos reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia esto se conecta con otros objetivos medioambientales como son la economía circular la gestión racional de todos los recursos el fomento y la protección de nuestra biodiversidad la agenda urbana además y el plan nacional de adaptación al cambio climático lo dice cuando dice vamos a vincular nuestras acciones con la agenda urbana española y esto lo introduce entre las líneas de gobernanza que debemos entender porque es una medida de gobernanza debemos entender que se trata de equilibrar estas medidas que son de carácter medioambiental con las demás medidas que el principio de sostenibilidad nos reclama que son medidas económicas y medidas sociales tenemos que tener en cuenta las tres no seremos sostenibles si solo somos protectores del medioambiente pero no tenemos en cuenta la necesidad de que la economía nos genere una buena calidad de vida y de que socialmente esa calidad de vida les llegue a todos por igual que no tengamos grupos vulnerables que como dice esa frase se quedan atrás entonces en ese tratamiento equilibrado la agenda urbana española establece un decálogo de objetivos estratégicos donde está el medioambiental está una economía productiva urbana están objetivos de carácter social garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada y un largo etcétera ¿no? ¿qué hemos hecho desde el ministerio con esta agenda urbana? primero nos propusimos encontrar al igual que ha comentado el compañero de aguas proyectos piloto proyectos piloto que pudieran ser experiencias transferibles que pudieran enseñar a otros el camino de cómo hacer un plan de implementación de la agenda urbana española bueno debo decir que el éxito ha sido tal que casi morimos en el intento pensamos de una manera algo ingenua que íbamos a tener 10 15 proyectos pilotos y dijimos algún municipio pequeñito algún municipio mediano ciudades intermedias ya tirando a grandes y algún proyecto piloto de alguna ciudad grande bueno pues en muy poquito tiempo nos encontramos con 50 pero es que cuando llegó el plan de recuperación transformación y resiliencia dedicamos un programa chiquitito cuando digo chiquitito los compañeros de mesa me van a entender con las magnitudes del PRTR un programa de 20 millones de euros es un programa chiquitito bueno pues con el programa chiquitito vamos por 140 proyectos piloto tenemos cubierta toda la geografía nacional todo tipo de municipios de un municipio de 370 habitantes que tiene su plan de acción de agenda urbana a la ciudad más grande de España Madrid que ha hecho su agenda urbana para la ciudad de Madrid estos planes de acción en que nos están ayudando y en concreto a la vinculación con el plan nacional de adaptación al cambio climático que es lo que nos trae aquí nos están ayudando entiéndanme bien no a prescindir del planeamiento urbanístico yo no digo semejante cosa el planamiento urbanístico está ahí las ciudades se ordenan crecen y se modifican y se reproducen con el planamiento urbanístico pero estos planes de acción están eligiendo en función de los objetivos estratégicos que marca la agenda y con carácter transversal es decir no olvidando que tienen que elegirse acciones sociales económicas y medioambientales las tres de los tres tipo si no no es un plan de acción de agenda urbana pues nos estamos encontrando con que con ese listado de acciones que son amplísimas en todos los ayuntamientos muchas de esas acciones que promueven los ayuntamientos no están sometidas a una modificación de planeamiento urbanístico no lo necesitan es decir se pueden poner en marcha inmediatamente por ejemplo uno de los objetivos importantes que conectaría con este plan oiga descontaminemos suelos empecemos a trabajar sobre las industrias más contaminantes que podemos hacer con ellas pues a lo mejor con una pequeña modificación puntual tenemos bastante proteger la biodiversidad reconvertir las antiguas zonas verdes las tradicionales zonas verdes en infraestructuras verdes y conectarlas con infraestructuras azules no necesitamos probablemente modificar el planeamiento o modificaciones menores incorporar mapas de riesgos naturales que nos avisen de dónde están los peligros tampoco como tal no necesita una modificación de planeamiento pero va a advertir sobre posibles nuevas actuaciones urbanizadoras dónde tenemos los peligros entonces son una serie de medidas importantísimas que están en los planes de acción y que una vez que ya están identificadas tan pronto como los ayuntamientos y las diputaciones provinciales consiguen la financiación se pueden poner en marcha por lo tanto otro de nuestros objetivos es ayudar a las administraciones locales a conseguir esta financiación ¿cuáles son los mecanismos para que consigan esta financiación? bueno pues tenemos la financiación coyuntural esta que nos ha venido como el maná del cielo a causa de la pandemia del PRTR que ha sido importantísima y que va a seguir siendo importantísima hasta finales del año 2026 que es el último año de ejecución del plan pero luego tenemos los fondos FEDER tenemos los fondos estructurales de la Unión Europea que en concreto en materia de urbanismo sostenible pues tienen que dedicar el 8% de los recursos conseguidos precisamente a actuaciones de desarrollo urbano sostenible donde están acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y la prevención de la resiliencia ¿no? entonces estamos trabajando para que todos estos programas de inversión en temas de movilidad en temas de biodiversidad en temas de edificación bioclimática de rehabilitación y regeneración urbana por motivos de eficiencia energética que en todos esos programas de ayudas que están saliendo se proteja o se puntúe de manera especial a aquellos ayuntamientos que han hecho su trabajo y que se han dotado de un plan de implementación de agenda urbana ¿por qué? porque entendemos que están trabajando de manera transversal con una serie de objetivos que nos ayudan a alcanzar la sostenibilidad no de manera compartimentada voy a ser muy sostenible medioambientalmente ¿vale? y cuando es usted sostenible económicamente y cuando es usted sostenible socialmente desde ese punto de vista seguimos trabajando incluso con la convocatoria de los fondos del PRTR para estos proyectos pilotos se siguen acercando a nosotros ayuntamientos y diputaciones que quieren tener un plan de implementación con lo cual debo decir que ha sido una experiencia enormemente exitosa así lo están viendo los ayuntamientos y recientemente hemos suscrito ocho protocolos con ocho universidades españolas que también se han dotado de su propio plan de acción y no es un plan de acción para incluir en sus currículums de estudios alguna asignatura de agenda urbana no, no para aplicar la agenda urbana con todos sus objetivos estratégicos dentro de los cuales están los medioambientales y de adaptación al cambio climático en los campus universitarios por lo tanto creo que con independencia de lo que dije al principio la ciudad no se hace en un día el urbanismo no es fácil no nos basta con aprobar una ley urbanística o aprobar la ley de cambio climático que incluye esa necesidad de que los planes tengan ya unos mapas de riesgos de elevación del nivel del mar y de un montón de elementos que hasta ahora no se reclamaban no es tan fácil la ley se aprueba pero el planeamiento lleva su ritmo allá donde veamos que este ritmo de planeamiento va a ser lento dotémonos de planes de acción de agenda urbana que les aseguro que van a tener muchísima utilidad muchas gracias muchas gracias Ángela la verdad es que este empuje y esta vinculación de la agenda urbana española con el plan nacional bueno pues esa coherencia de las políticas que vayan en la misma dirección es la piedra angular de todo tipo de acciones en materia de adaptación porque realmente lo que dice es que se tienen que encontrar ese equilibrio entre las medidas que fomenten una mejora de las condiciones ambientales pero también sociales económicas es decir todo verlo en su conjunto porque es la única manera de que realmente lleguen a buen puerto y sean aceptadas también por el conjunto de la sociedad sino no van a a tener beneficios el mismo beneficio y la misma aceptación también por parte de la sociedad pues continuamos con 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 la salud que como hemos como ya han comentado antes bueno pues es otro ámbito un ámbito iba a decir bueno ya lo suelto otro ámbito muy importante del del plan nacional al final la crisis climática es una crisis de salud estamos viendo cómo afectan a la salud tanto física como mental los eventos extremos como insistimos en las olas de calor pero realmente cómo no nos van a afectar cuando encima pues ya decimos no sólo producen mortalidad los golpes de calor que al final son ese porcentaje pequeño sino que existen muchísimas situaciones en que se agravan las enfermedades bueno pues en las que parten las personas y que algunos grupos sociales son especialmente vulnerables y que bueno pues contribuye a ese incremento de la mortalidad pero también existe por efecto del cambio climático una mayor expansión de vectores que transmiten enfermedades y también no debemos olvidar que bueno los incendios las sequías también tienen impactos en la calidad del agua y en la calidad en la seguridad alimentaria es decir que realmente estamos viendo como el abanico de impactos es múltiple y además en muchas ocasiones se producen los riesgos se solapan o sea de golpe te llega la sequía con una calima que se te mete en la ciudad con una ola de calor te sube el nivel de ozono bueno que se monta ahí pues eso otro caldo estupendo y bueno y es necesario afrontarlo y aplicar medidas de adaptación sé que desde el Ministerio de Sanidad bueno pues tenéis varias líneas también de acción del Plan Nacional de Adaptación algunas más recientes como es el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente que bueno pues que habéis lanzado desde el Ministerio de Sanidad conjunto con el Ministerio de Transición Ecológica que precisamente pone el foco en la salud en la relación de la salud y las condiciones ambientales y te quería preguntar sobre este plan el Plan Estratégico y por supuesto pues todo lo que nos puedas avanzar también de otros planes que tienen un larguísimo recorrido como es el Plan Calor el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas por el Exceso de Altas Temprancias familiarmente Plan Calor y que bueno que sigue vivo que aunque sea desde el año o sea fue lanzado en 2004 con resultados muy buenos pero sigue vivo y sigue con constantes modificaciones y bueno y si te quieres lanzar con algún otro también de enfermedades transmitidas por vectores bueno tenemos de todo pero vamos que nos pongas un poco al día sobre todas las medidas que estáis desarrollando desde el Ministerio de Sanidad vale pues bueno en primer lugar agradecerles la invitación a participar en esta mesa donde se comparten distintos puntos de vista de sectores que son muy diferentes pero que finalmente no es que me acabo de dar cuenta si ahora se escucha a ver si si ahora vale bueno como les decía que les agradecía por invitarme a participar en esta mesa en el que se tratan diversos puntos de vista pero que tenemos un objetivo en común y es hacerle frente a los desafíos del cambio climático como comentabas desde el Ministerio de Sanidad y en conjunto con este ministerio en 2021 se impulsó el plan estratégico de salud y medio ambiente que llamamos el PESMA y nace un poco con el objetivo de favorecer entornos que mejoren la salud de la población y además disminuyan los riesgos a estos factores ambientales que son muy diversos pero no solo para reducir la carga de enfermedad sino también poder prever nuevas amenazas y una de ellas el que encontramos es el cambio climático de hecho uno de los objetivos estratégicos que tiene el plan es el desarrollar y poner en marcha medidas que permitan contrarrestar los efectos del cambio climático el PESMA para abreviarles se ha dividido en 14 áreas temáticas y las se han agrupado por bloques de afinidad y uno de esos bloques corresponde a cambio climático y salud dentro de este bloque se incluyen pues temperaturas extremas hablamos de los riesgos del clima hablamos de calidad del aire calidad del agua y de los vectores los vectores transmisores de enfermedades como bien mencionaba familiarmente el plan calor tiene un nombre muy largo es el plan nacional de actuaciones preventivas para los efectos del exceso de temperatura este es un plan que bien que nació en el 2004 a raíz de la ola de calor del 2013 aquí la ola europea y es un plan que se ha incluido dentro del pesma por incluir nuevas actualizaciones es un plan que lleva muchos años de recorrido pero este año en particular se han hecho unas actualizaciones visto los los cambios en las últimas décadas en primer lugar se modificó la serie temporal que se utiliza para calcular los umbrales empezamos a utilizar una serie más reciente del 2009 al 2019 que nos permita tener todo en consideración los cambios de las últimas décadas hasta ahora se utilizaba una serie más antigua pero la idea de mantener un plan que vigile y monitorice es que esté actualizado las condiciones actuales también ese algoritmo se ha dejado simplemente la superación de la temperatura umbral y además se ha utilizado no solo cinco días sino ahora son tres días que bueno que lo han comentado previamente Cristina los efectos de la mortalidad se ven asociados a esos tres primeros días entonces el algoritmo se ha también actualizado en ese sentido y finalmente se ha dejado abierto para incluir lo que comentabas por ejemplo de la el número de la ola la duración la que tiene ya se adelantan las olas no tienen la misma duración por ejemplo de repente aparece el polvo sahariano entonces todos estos factores hay que introducirlos en el algoritmo que nos permita emitir las alertas correspondientes con los diferentes niveles y las recomendaciones como comentaba Paco anteriormente el éxito Paco Eres el éxito de este plan radica en la coordinación que tienen diversos sectores ya lo veíamos en la presentación no solo es la parte de sanidad y la parte meteorológica de las alertas esta protección civil los servicios sociales la parte científica que es la base con la que se trabaja para poder calcular estos umbrales el exceso de mortalidad que ocurre todos los años bueno ya vimos el primer caso ayer y así empieza lamentablemente pues un verano pero no solo quería hablarles del plan del calor que es más conocido sino también que la temporada pasada 2022-2023 es el primer año que se pone en marcha en España el plan del frío que también es un nombre bueno el plan nacional de actuaciones preventivas contra las bajas temperaturas y es porque no solo hay que tener en cuenta que sí es verdad que en España las olas de calor son más frecuentes que las olas de frío pero no podemos olvidar a Filomena hace un par de años que sorprendió a todos y a raíz de un poco de esa situación se ha puesto en marcha este plan es muy similar al plan del calor pero con la se activa digamos entre los meses de diciembre y el mes de marzo este año nuevamente se activará en su periodo y bueno va a ir sufriendo también mejoras a través de los años también les comentaba al principio que en esta unidad de cambio climático hablamos de riesgos por el clima tenemos el observatorio de salud y cambio climático que ha sido anunciado ayer mismo este observatorio creo que necesita este impulso que se le está dando actualmente no solo las alertas meteorológicas sino las alertas climáticas todo esto necesita que la población esté bien informada y sepa lo que significa cada una de las cosas entonces bueno este impulso que además está contenido en el programa del PENAC y en el PESMA pues es un hito en común también les quería comentar bueno de calidad del aire y calidad del agua tenemos los planes de contaminación marco contra estos lo mismo que hablábamos contra cuando hace calor aumenta la contaminación pues eso es una situación preocupante para la salud y también hablamos de las enfermedades transmitidas por vectores este año se hizo la actualización del plan nacional contra vectores transmisores de enfermedades teníamos la parte del género Aedes este plan se ha actualizado pero además se ha creado un capítulo para el mosquito Culex del género Culex que también ahora está presente y desde la subdirección de sanidad ambiental todos los años elaboramos un cuestionario entomológico que nos permite obtener información en una manera de vigilancia a estas enfermedades pero también hacer un conteo de los programas que se están llevando a cabo a nivel local entonces bueno este año además hemos decidido incluir las garrapatas muchos lo habrán leído en las noticias que empieza a ser una situación preocupante en España y hay que comenzar la vigilancia de eso y un poco para terminarle y contarles un poco desde sanidad también estamos impulsando el cálculo de la huella de carbono de todos los hospitales a nivel nacional creemos que el sector de la salud siempre ha quedado un poco rezagado en la política de descarbonización pero es un sector que igualmente contribuye a la huella de carbono y es necesario que reduzca su huella junto con ECODES y Sanidad por el Clima estamos realizando todos los meses talleres formativos donde personas de cada hospital se conectan para empezar a calcular hay hospitales que están muy avanzados en el cálculo de la huella de carbono tienen su alcance 1 su alcance 2 y hasta su alcance 3 otros hospitales lo están comenzando pero la idea es impulsar esta idea y el objetivo final es elaborar una guía de recomendaciones que permitan a este sector como bien decías en la parte de toda esta edificación pues que reduzcan su huella de carbono Muchísimas gracias Marían me encanta ese apunte final pues para poner también sobre la mesa la importancia de no olvidarnos de la complementariedad de las dos principales respuestas frente al cambio climático es decir que nos tenemos que adaptar pero tenemos que seguir mitigando y lo mismo no solo nos tenemos que centrar en mitigar sino que además nos tenemos que adaptar son las dos respuestas una ataca las causas del cambio climático la otra las consecuencias y bueno pues encantados de bueno ya lo sabía yo ya lo sabía que estabais trabajando ya en la huella de carbono pero que lo hayas nombrado pues la verdad es que está fenomenal para poner en valor todo lo que estáis haciendo que no es poco y bueno pues encantada de escucharlo muchas gracias y ya vamos a pasar al a la última al último ámbito pero insisto no menos importante te ha tocado ponerte allí pero vamos el patrimonio natural la biodiversidad y las áreas protegidas Francisco Gil de la Dirección General de Biodiversidad Bosques y Desertificación nos va a hablar bueno pues de este ámbito que también es realmente importante no solo por los impactos que está sufriendo tenemos que tener en cuenta que España es el país con mayor diversidad de la Unión Europea pero además donde se está produciendo también una mayor pérdida de biodiversidad una de las presiones que hay otras pero una de las principales presiones que afectan a la biodiversidad y al estado de nuestros ecosistemas es el cambio climático que está produciendo cambios en la distribución de las especies cambios en la fenología enorme repercusión en todos los sistemas tanto acuáticos marinos como terrestres y bueno en definitiva se están traduciendo en esa pérdida de biodiversidad pero al mismo tiempo tenemos que saber apreciar y poner en valor las funciones los servicios ecosistémicos que nos proveen y de los que nos tenemos que servir como por ejemplo ejemplos en el ámbito de agua y recursos hídricos es decir la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza con bueno pues la restauración y la conservación de los hábitats que promueven una reducción del riesgo de inundación por ejemplo que mejoran el estado de las masas de agua que recuperan el estado del suelo que mejoran la biodiversidad es decir son medidas que bueno pues que multibeneficio o sea entonces es decir tenemos que afrontar estas presiones con respecto a nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad y al mismo tiempo tenemos que rescatar aquellos valores que nos ofrecen los ecosistemas después de esta introducción allá bueno ya vamos a lo tuyo decir que tú estás trabajando sobre todo en la línea de acción de la integración de la adaptación en los planes de gestión en las áreas protegidas cuéntanos bueno pues qué estáis haciendo que sé también que estáis trabajando duro y bueno pues para compartirlo con todos muchas gracias buenos días a todos y muchas gracias por la invitación me gusta el micro esperamos a ver a ver ahora todavía no ahora sí ahora sí me parece estupendo haberme quedado último porque vemos que el patrimonio natural y la biodiversidad están relacionados con todos los aspectos con el agua con la salud y por supuesto con las ciudades y por tanto que tenemos medidas para dentro del plan nacional de adaptación y del programa de trabajo hay medidas destinadas a casi todos los ámbitos en concreto hay cinco líneas cinco líneas en el plan nacional que tenemos líneas vinculadas con ecosistemas líneas vinculadas con la infraestructura con las áreas protegidas la infraestructura verde especies exóticas especialmente vinculadas relevantes para la salud y finalmente con los hábitats hay 28 medidas dentro del el plan de actuación nosotros aparecemos como responsables o corresponsables de 20 de estas hay dos hay dos que ya están completas tres que tenemos que todavía no se han iniciado y 15 que están en ejecución me gustaría destacar algunas de las medidas que efectivamente que tenemos en marcha una de ellas que es fundamental y nos ha permitido el PRTR es la mejora del conocimiento necesitamos conocer mejor la distribución de nuestras especies la distribución de los servicios ecosistémicos de los hábitats para ser capaces de utilizarlos para dar respuesta a las necesidades y demandas que nos presenta la sociedad en este sentido hay una línea muy importante del PRTR efectivamente mejora de conocimiento pero la idea no era solo quedarnos en mejorar el conocimiento y la vinculación de este conocimiento con el cambio climático sino ser capaces de movilizar la distribución de las especies en los distintos escenarios que es una de las exigencias de la ley y que tenemos plasmado en los dos tanto en el programa de trabajo como en el plan y entonces estamos colaborando con el CSIC para ser capaces de llevar a cabo esta modelización de la distribución previsible de las especies encontrar así los refugios climáticos ser capaces de encontrar y proteger adecuadamente esos refugios climáticos y fomentar junto con la colaboración de las comunidades autónomas su incorporación en las redes de espacios protegidos cuando no estén protegidos tenemos también una serie de medidas destinadas a analizar cómo la fragmentación y la conectividad inciden en la capacidad de dispersión de las especies y de colonización por tanto y de la efectividad de estos refugios porque si no somos capaces de que las especies se mantengan o lleguen allí pues nos van a servir de poco por lo cual esa es una de las líneas de trabajo importantes y esa está en marcha y tenemos otras líneas que ya hemos completado como son las líneas de colaboración con las comunidades autónomas para ser capaces de incorporar adecuadamente en los planes de gestión de las áreas protegidas la adaptación y el conocimiento de la vulnerabilidad de especies y tipos de hábitat luego hay actuaciones vinculadas a la conservación de los hábitats que son especialmente vulnerables en el cambio climático hay algunas medidas dentro de la ley que nos obligan a hacer una estrategia para la incorporación y la adecuada adaptación de estos la adecuada conservación de estos tipos de hábitat pero ya hay algunos de ellos que por su especial relevancia no solo para la adaptación sino para la mitigación ya han sido objeto de trabajos específicos como puede ser el caso de los humedales hace poco se presentaba el plan estratégico de humedales a principios de año que tiene por supuesto como no a los pobres humedales les pasa de todo pero son especialmente sensibles vulnerables a los efectos del cambio climático y tienen una pata muy destacada para analizar su vulnerabilidad y cómo mejorarlos y cómo emplearlos además como herramienta como solución de base natural para la mitigación de riesgos derivados del cambio climático y creo que así muy rápido Muy bien fenomenal muchísimas gracias y bueno esta visión la verdad es que ha sido estupenda ver todas esas conexiones porque aquí estamos viéndolo y esto sucede con prácticamente todos los ámbitos del plan nacional es decir pusimos una matriz que aquello parecía en el plan nacional no sé los que habéis tenido la oportunidad pero hay una matriz de interacciones que aquello parecía un juego no sé un bus caminas o sea estaba todo relacionado prácticamente con todo había algunos ámbitos que tenían más relaciones y otros con menos pero está claro que la biodiversidad está en peligro pero puede aportar mucho a todos los ámbitos el agua igualmente también bueno se lleva la palma sequías inundaciones falta de disponibilidad de agua conflicto de usos bueno lo tiene todo en las ciudades nos apiñamos todos y ahí se concentra también una gran cantidad prácticamente todo lo que sucede fuera se concentra en las ciudades y la salud por supuesto nos toca a todos o sea lo vemos la adaptación toca a todos los sectores es quizá el plan nacional pone en evidencia que que a ver si va calando el mensaje de que nos tenemos que adaptar que no es resignarnos como ha dicho Cristina antes no es cuestión de resignarnos es cuestión de reducir en la medida de lo posible los impactos que estamos sufriendo hoy y que vamos a sufrir mañana y bueno yo una pequeña rondita final para preguntaros consideráis en cada uno de vuestros ámbitos que se está incrementando la conciencia que hay una mayor aceptación sobre este tipo de medidas y que se están entendiendo porque yo creo que todavía hay parte de la sociedad que no sabe lo que es la adaptación al cambio climático o se es un concepto que la mitigación está muy clara pero la adaptación yo creo que todavía no sé si termina de calar entonces si consideráis que en cada uno de vuestros ámbitos está incrementando si habéis visto habéis notado en los últimos años un incremento de la conciencia una mayor percepción del riesgo y una mayor aceptación también de las medidas que se están lanzando desde las diferentes políticas en materia de adaptación porque no todas tienen una buena receptividad entonces si consideráis que bueno pues hay un en general ya sabemos que hay ciertos porcentajes de la población que no pero bueno cuál es vuestra sensación con respecto a este tipo de acciones bueno yo creo que sí que va calando pero diría que despacio pero bueno yo también querría decir que si no cala la culpa siempre va a ser nuestra porque somos los responsables de que cale y de que comunique los ciudadanos pues tienen muchas preocupaciones y siempre nos escandalizamos uy qué barbaridad están diciendo digo ya pero es que tienen que saber de cambio climático tienen que saber de finanzas y el tiempo de la gente es limitado entonces la responsabilidad de transmitir el mensaje siempre es nuestra nosotros en estas jornadas que hemos ido haciendo pues bueno hemos hablado con por todo el territorio con muchos colectivos unos se muestran más accesibles ven bien el mensaje pero la duda de si luego ellos siguen con ello e intentan implementarlo pues sigue estando ahí luego con otro tipo de soluciones por ejemplo las inundaciones pues la población tradicionalmente está acostumbrada a que haya grandes medidas desde los organismos de cuenca que son las que tienen que proteger las zonas y que no es responsabilidad nada más que del organismo de cuenca yo creo que en ese sentido los planes de gestión del riesgo de inundación que como ha puesto Paco en su diapositiva de la gestión del riesgo de inundación intentan implicar a todos los actores bueno de hecho los implican porque el plan de gestión del riesgo de inundación lo redacta la confederación hidrográfica para entendernos pero es un documento conjunto de las distintas administraciones que plasman sus medidas ahí administraciones autonómicas protección civil el consorcio de seguros que estoy viendo ahí ayuntamientos yo creo que en ese sentido sí que es un buen instrumento para que vaya permeando todo y las ayudas por ejemplo también que han salido con la fundación biodiversidad las ciudades para adaptarse a las inundaciones con soluciones también basadas en la naturaleza yo creo que es un buen instrumento para que se vea sobre el terreno y la gente pueda ir viéndolo al final lo que funciona más es que veas que al de al lado te ha funcionado en el euro con el plan euro resilience que tenemos pues al final ayuntamientos que en principio no eran muy favorables a las soluciones al ver que al de al lado le funciona ya a lo mejor te piden oye pues incluyeme sí sí yo tengo conocimiento de precisamente de las primeras actuaciones que llevaste a cabo desde la dirección general del agua en cuanto a la recuperación del espacio fluvial a empezar a eliminar diques a eliminar a retranquear obstáculos la gente se llevaba las manos a la cabeza porque durante muchos años habíais ejecutado precisamente vosotros bueno las confederaciones esas mismas infraestructuras grises y que se habían demostrado que lo único que hacían era agravar el problema o trasladarlo aguas abajo entonces ese cambio de mentalidad ha costado pero bueno no hay nada mejor que conseguir poner la primera piedra convencer a a todo el mundo porque costó lo suyo me acuerdo en las primeras actuaciones el convencer y el hacer un ejercicio de comunicación y de consulta pública muy potente para para bueno empezar y una vez que ves que llega una riada y no se inunda dices oye esto pónmelo a mí a mí aquí y entonces empezaron a cambiar la mentalidad y bueno esa es la parte positiva ¿no? el aprender sobre los resultados Ángela lo mismo bueno yo por mi parte sí que creo que en efecto estamos ganando mucho como ciudadanos en cuanto a concienciación pero que siguen haciendo falta muchísimas campañas de sensibilización sobre todo de cara a promover una participación ciudadana real en todos estos planes que al final se aprueban y que resultan tan sumamente complejos para la población que realmente desde la administración no ponemos los elementos que la población necesita para que se implique ¿no? más allá de los trámites tradicionales de alegaciones en los periodos de información al público que realmente no sirven para nada nosotros sí que entendemos que la educación y la sensibilización para la participación son fundamentales y en estos temas que en muchos casos son científicos técnicos con más razón ¿no? y también exactamente igual entiendo que las administraciones públicas tienen todavía también mucho trabajo por hacer en nuestro ámbito por ejemplo en el ámbito de las ciudades tú no puedes tratar de disuadir a la gente de que no use su vehículo privado o no lo use masivamente si los medios de transporte que pones a su disposición los medios de transporte colectivo no tienen unas frecuencias adecuadas no son asequibles económicamente y si estás diseñando una ciudad donde directamente lo que promueves es que se vayan a vivir pues no se sabe muy bien dónde y usted ya vive aquí y dentro de 10 o 15 años ya llegará el transporte público ¿no? y exactamente igual no podemos pretender que las personas traten de ser muy eficientes con el uso de la energía cuando les obligamos a que las casas se construyan con una orientación climática nefasta porque los planes parciales establecen unas alineaciones avial que son exactamente las contrarias para utilizar el clima de la mejor manera posible y que sean construcciones bioclimáticas o si nos construyen casas donde es literalmente imposible producir una ventilación cruzada no sé temas que son de cajón ¿no? o estamos pregonando desde las administraciones públicas y todavía muchas ciudades y pueblos españoles pues nos nos dedicamos a reforestar o a revegetar con especies que ni son autóctonas ni son las más eficientes desde el punto de vista energético o por el consumo de agua etcétera es decir yo creo que es una labor conjunta una labor colectiva donde como ocurre siempre los poderes públicos son los que tienen que dar ejemplo y son los que tienen que empezar vaya por delante estamos hablando del tema de salud si tenemos hospitales que ni siquiera pueden cumplir con estos objetivos de eficiencia energética que ahora mismo estamos demandando a cualquier hijo de vecino con su casa pues realmente estaremos haciendo las cosas mal o regular como mínimo sí, sí totalmente de acuerdo tenemos que dar ejemplo somos los primeros que tenemos que dar ejemplo que no solo hay que concienciar con resultados con la buena hay que también currarse la comunicación comunicar bien y poner todas las facilidades para que realmente se puedan implementar las medidas porque si no tienes facilidades por mucho que quieras pues no lo vas a conseguir y una cosa más antes de terminar porque lo estoy sufriendo todavía lo que no podemos es establecer ayudas subvenciones para los ciudadanos y machacarlos literalmente durante siete meses con papeles hasta que les disuade el horror del procedimiento de utilizar esa subvención para poner su casa más eficiente energéticamente lo digo porque llevo seis meses sufriendo el papeleo de la comunidad de Madrid para obtener una subvención que me permita en mi casa ser más eficiente energéticamente y sinceramente trabajo en el medio quiero decir que conozco la administración conozco el papeleo conozco la burocracia es imposible imposible cuatro subsanaciones de deficiencias y aún no he terminado vaya por delante las facilidades de la administración totalmente de acuerdo agilizar agilizar los trámites poner todas las facilidades no podemos pedir que la gente la sociedad haga cosas sin poner todos los medios está claro absolutamente de acuerdo continuamos a ver muy brevemente porque estamos al límite ya sé que siempre los que os toca al final siempre es como corriendo pero bueno no pero un poco de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros es desde parte de la administración se tiene que poner mucho más esfuerzo es verdad que las iniciativas se reciben bien por ejemplo esta acogida de la huella de carbono se ha recibido muy bien los hospitales tienen muchas ganas pero no solo de calcular porque bueno tú dices vale lo calculo esto es lo que emito pero de poder elaborar medidas que reduzcan esa huella de carbono entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que poner la parte de comunicación y concienciación tiene que salir de la administración tenemos que implicar a la población al ciudadano de manera que conozca lo que es ya yo que trabajo en sanidad y la parte de salud toca a todos muchas veces se desconocen cosas que se llevan trabajando años entonces pues el plan por ejemplo del frío prácticamente es un plan desconocido casi nadie sabe que durante toda la temporada de invierno se estuvieron dando alertas por el frío entonces creo que esa parte autocrítica hay que trabajar en pro de esa concienciación y de la comunicación y corto para que puedan seguir por nuestra parte vamos igual estamos de acuerdo en que necesitamos comunicar necesitamos comunicar mejor afortunadamente la parte de biodiversidad como es los efectos del cambio climático son evidentes los sufrimos es un sector totalmente concienciado de que es necesario usar ser usado para contribuir a mitigar adaptarnos a las soluciones pero también que no toda la responsabilidad de la comunicación recaiga en los técnicos porque si bastante tenemos con hacer el plan contestar a las alegaciones que todos los informes estén en tiempo justificar las dietas justificarnos como para encima dedicarnos a comunicar pero eso está claro eso pone en evidencia que necesitamos más medios para hacer todo el trabajo que hay que hacer que es que nos come y la verdad es que es precioso el trabajo que desarrolláis y estaría bien hacerlo con los medios adecuados con tiempo con dedicación con mucho amor vamos pues nada damos por cerrada la mesa como conclusión hemos visto pues medidas de todo tipo desde de las principales los primeros pasos generación del conocimiento tener conocimiento de lo que se está observando datos observados pero también las proyecciones climáticas para prepararnos para esas alertas tempranas para tempranas o no tan tempranas es decir hay eventos que sabemos que se van a producir en más tiempo que vienen de evolución lenta otros que son de dentro de tres días llega la ola de calor pero bueno toda esta información nos permite anticiparnos nos permite prepararnos y luego pues todo tipo de actuaciones ya sea de capacitación de formación de comunicación de incremento de la percepción del riesgo actuaciones sobre el terreno que tienen resultados y resultados muy positivos y bueno pues a seguir avanzando que tenemos mucha tarea tenemos 257 en el programa de trabajo que no sé cómo vamos a conseguir cerrar pero bueno en ello estamos y mil gracias sé que me estoy comiendo pero quería preguntar si alguien o sea quería si tenéis alguna pregunta perdonad he cerrado y digo no sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo brevemente no sé si porque estamos yendo como muy deprisa y digo no estamos dejando hablar salud mental que estás haciendo también en temas de salud mental sobre todo con los jóvenes bueno si se escucha bueno desde el ministerio de sanidad no es la subdirección donde yo trabajo exactamente es la subdirección de calidad pero tienen aprobado un plan de salud mental con su programa de actuación y creo que se ha ido pero bueno sí y realmente pues se trabaja diariamente como nosotros trabajamos en la parte de ambiente con acciones dirigidas no sé exactamente si a población joven pero a través de los colegios entiendo que sí es un plan que yo no llevo directamente ya te lo digo porque la parte de sanidad se queda en los riesgos pero sabemos que está todo relacionado sabemos que por las olas de calor toda la parte de salud mental es algo importante los mismos colegios las temperaturas que alcanzan entonces bueno un poco sí se trabaja pero acciones concretas que estén relacionadas con ambiental pues están un poco desligadas eso es cierto bueno y no sé si ah venga buenas nada muchas gracias nada presentarme Antonio Muruguay de la subdirección general de sostenibilidad e innovación de la dirección general de carreteras del BITMA simplemente quería aprovechar para comentar que para la parte de transporte desde el BITMA estamos también trabajando en la adaptación estamos conformando un grupo de trabajo que además estaba indicado en el programa de trabajos para los cuatro modos de transporte puertos, aeropuertos ferrocarriles y carreteras y bueno desde cada línea pues estamos impulsando lo necesario desde carreteras esta subdirección es reciente creo hace tres meses y estamos trabajando pues eso en una metodología en un plan de adaptación etcétera etcétera para las décadas del Estado simplemente bueno que a ver si ya en otros foros próximos pues también podemos contar lo que estamos haciendo y muchas gracias muchas gracias Antonio pues yo creo que ya lo dejamos porque nos hemos pasado de tiempo nada mil gracias 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 yo los pongo si quieres están en la carpeta muy buenos días muy buenos días a todos y yo creo que hablando de adaptación quizá lo primero que nos tenemos que adaptar es a los tiempos primero porque no tenemos tiempo y la emergencia es tal cual y entonces vamos a intentar hacer ahora una sesión dinámica donde nos ajustemos al poco tiempo que tenemos también para adaptarnos y sobre todo vamos a aplicar la regla del dos que no lo digo por lo de ayer lo digo simplemente porque hoy y ahora en esta sesión somos dos un hombre y una mujer que representamos dos polos completamente opuestos en un momento tan polarizado el poder económico un poco a ver el poder económico un poco impedido en este momento y el poder social como decía como oíamos hoy a la ciencia pues la verdad es que es un poco desesperante llevamos en Silver Life por ejemplo vamos a cumplir siete décadas avisando de todo esto y nos quedamos sin tiempo pero en esta regla del dos donde sin ninguna duda me gustaría contestar a algo que se ha comentado en la mesa anterior alto y claro el grito no solo social sino también económico del siglo XXI es ambiental no solamente es un tema social es un tema también económico con lo cual no, no es que no va a haber sostenibilidad si no atendemos la y bueno pues estamos en un momento dicotómico como las claves que utilizábamos los biólogos para ver qué especie era vegetal o animal pero sobre todo lo que tenemos que ver es que los polos opuestos también se atraen y se deben atraer porque aquí en esto de adaptarse no sobra a nadie con lo cual quiero decir que tendremos que elegir no solo que diría Shakespeare entre to be or not to be quizá diría hoy adaptarse o sufrir también hay que ver si tenemos que derogar o construir también hay que ver si repensamos o nos resistimos pero sobre todo lo que hay que darle voz y hay que elegir entre gritar o escuchar y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí escuchar y con la regla del dos es decir todos los que van a intervenir tienen dos minutos y van a contestar a dos preguntas una sois actores del cambio de la adaptación decirnos sois actores porque estáis actuando decirnos en un primer minuto cómo estáis actuando y en otro segundo esa voz activista de qué necesitáis para poder actuar mucho más rápido con lo cual todo claro todo claro somos dos representamos a los dos por los opuestos que deben unirse porque realmente no habrá derechos sociales ni poder económico si no actuamos frente y nos adaptamos frente al cambio climático tienen ustedes dos minutos para contestar a dos preguntas y después pues ya Gonzalo como solamente está impedido para escribir pero no para hablar va a ir presentando a todos los que van a intervenir muchísimas gracias bueno pues buenos días a todos yo también decía la importancia económica de todo esto y yo como grupo español de crecimiento verde donde estamos 60 empresas que representamos al 60% del IBEX lo afirmo o sea no hay economía sostenible sino un medio ambiente sostenible entonces yo creo que eso es muy importante yo por alusiones que estoy impedido a mí me ha gustado que la introducción en la presentación me ha gustado que Balvanera ha dicho que hay que arrimar el hombro entonces he dicho ojo que bonito pero es que Víctor ha dicho también que tenemos que trabajar codo con codo y esto pues anima pues te queda uno pasa ese es el último con las conclusiones que ya tengo preparado bueno pues vamos a empezar a escuchar lo que decía Asu a sectores a los que agradecemos enormemente que estén hoy aquí y su participación en toda esta iniciativa que ya llevamos meses y vamos a empezar con la ciencia y para eso tenemos a Elena López-Gur directora de ICATALIS miembro del IPCC lo que queremos Elena es que nos des la visión de la ciencia ¿qué va a pasar con todo esto en nuestro país? tienes dos minutos vale ¿se oye? sí ¿no? vale bueno la visión de la ciencia yo creo que la hemos tenido también la palabra puedes levantar quizás ¿no? para que te vea la gente perdón no estaba preparada o adaptada no yo creo que simplemente para mí la palabra es la acción o sea acelerar la acción yo creo que vamos y también creo que lo hemos escuchado antes la EMET o sea yo creo que lo estamos viviendo todos todos los días lo que ha pasado en abril ¿no? o sea yo creo que el planeta está hablando y hay que escuchar también al planeta ¿no? entonces yo creo que también lo que hemos visto es que yo creo que en España está tenemos suerte tenemos un marco legal tenemos también a nivel europeo un marco legal también animar a simplemente yo insisto la acción cuanto más rápido mejor yo diría clave el marco legal es fundamental tenemos una ley a nivel europeo una ley a nivel nacional incluso leyes a nivel autonómico para mí me parece muy importante cómo hacemos que estas leyes se implementen pensando en abogadas que están en la sala que también hablan de la implementación de la ley los marcos de seguimiento un problema que vamos a tener a futuro es creo que Paco lo ha enseñado tenemos un marco fantástico pero cómo sabemos que verdaderamente es efectivo cómo podemos saber si estamos tomando medidas por ejemplo con seguros agrarios que a lo mejor en vez de hacer el sistema más resiliente lo están haciendo más vulnerable y también entender que la adaptación para mí es una inversión Paco también lo ha comentado que haya no solamente un plan de medidas sino con dinero asociado y ahí también hago una llamada al sector privado esto no solamente no lo puede resolver solamente el sistema público es absolutamente inviable e imposible pero también que el sector privado entienda que es altamente vulnerable también por ejemplo el sector que representas vamos junto con el agrario por ejemplo para mí son fundamentales y la última y ya termino la sociedad ver que el ciudadano es un aliado clave y también que efectivamente tenemos que saber comunicar bien para activar a la sociedad lo vimos con la Asamblea Ciudadana por el Clima están de nuestro lado si entienden yo creo que todo el mundo entiende lo que es la salud lo que es la calidad de vida y verlo como una oportunidad de cambio hacia algo mejor Muchas gracias Y muchísimas gracias y ahora le damos la voz como no podía ser de otra manera a Pablo Frutos de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de Comisiones Obreras tus dos minutos Gracias Bueno en primer lugar dar las gracias a la organización por invitarnos a participar en esta jornada a participar en esta jornada es que esto yo de hacer de Julio Iglesias lo llevo fatal pero bueno vamos a intentarlo decía eso que bueno dar las gracias a la organización por invitarnos a participar en esta jornada en estos dos minutos se supone que tengo que hablar del libro de Comisiones Obreras bueno pues la primera impresión es que nos gratifica muchísimo ver esta jornada ver que tenemos a científicos y a científicas tenemos instituciones la Oficina Española de Cambio Climático el Instituto Carlos III el CEDEX que nos están alimentando y proponiendo cuestiones para evitar los riesgos del cambio climático y no entendemos cómo todavía pueda haber gente esperemos que esté yo creo que aquí no hay nadie que sea negacionista pero a través porque se está transmitiendo creo ¿no? la jornada pues vayan aprendiendo y se dan cuenta que tenemos instrumentos suficientes para combatir los riesgos del cambio del cambio climático nosotros estamos agradecidos a estas instituciones porque gracias a eso somos capaces de hacer cosas en el mundo laboral ¿no? desde el punto de vista de la salud y del empleo dicho esto nosotros con el tema por ejemplo el tema medioambiental que estamos haciendo ahora mismo que nos parece muy importante estamos llegando a acuerdos por ejemplo para adaptar el tema del transporte hemos llegado a un acuerdo con las cinco organizaciones ecologistas más importantes de este país para llegar a conclusiones de cómo se tiene que abordar la adaptación del transporte a las nuevas necesidades creemos que es fundamental estamos trabajando también de ver qué impacto va a tener en el turismo porque todo tiene que ver esto con el empleo y desde el punto de vista de la energía nosotros venimos trabajando y apostando por las energías renovables de hecho no hará más de diez días aquí hicimos una jornada sobre la energía eólica marina flotante porque estamos muy preocupados en todos estos procesos en procesos que va a haber cambios que van a afectar al mundo laboral y nosotros siempre estamos hablando de la transición justa y se tiene que haber una transición justa entendiendo y valorando y evaluando todos los informes que estos científicos estas científicas estas organizaciones nos vienen nos vienen nos vienen dando dicho esto que hemos estado haciendo o que venimos haciendo en el ámbito empresarial bueno pues tenemos una campaña que la llamamos de transición justa que lo que estamos haciendo es es en las empresas a las trabajadores a las trabajadoras a los empresarios a los empresarios ponerles en antecedentes de lo que se tiene que hacer para que las empresas sigan siendo rentables puedan funcionar y compitiendo y además respetando los temas medioambientales y en el último minuto si es que me queda solamente es que lo que exigimos exigimos simplemente es en todo este proceso que se pongan todos los aspectos sociales para que la gente y las y la gente y los territorios que puedan tener problemas de empleo eso se pueda solucionar segundo una buena formación para las trabajadoras y sus trabajadores invertir en investigación hacer que las administraciones todas la local autonómica las empresarias y los empresarios se pongan de acuerdo para tomar medidas una buena financiación una vigilancia de la financiación una seguridad jurídica para que no venga nadie a último hora diciendo que va a derogar todo lo que estamos ahora construyendo y por último muy importante es fortalecer el diálogo social es muy importante para nosotros muchísimas gracias y para que no haya ninguna crisis entre sindicatos vamos a darle ya la voz también a UGT Manuel Riera cuando quieras muchas gracias muchas gracias no hay ninguna crisis aquí vamos muy de la mano muy de la mano los sindicatos es por quitarle hierro a todo esto que tenemos que afrontar como sociedad sí sí pues quería empezar con esta regla del 2 se va a hacer famosa se va a ser famosa se va a ser famosa pero recientemente la OIT sacó un estudio donde decía que el 2,2% de las horas del trabajo en el mundo están en peligro si no hacemos una buena adaptación esas 2,2% suponen 80 millones de empleos entonces es cierto que la adaptación es necesaria que hay unos impactos que ya hemos visto en la naturaleza en la salud y también en el empleo y yo creo que aquí tenemos un trabajo pendiente siento que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático habla de empleo quizá le falta concreción el programa de trabajo las 257 medidas creo recordar que solo una tiene concretamente el empleo como eje central sé que la Oficina de la España de Cambio Climático está trabajando mucho en ello hemos sido consultados hemos trabajado con ellos en intentar mejorarlo y intentar avanzar más pero es que desde luego hay que reconocer que es una tarea difícil es una tarea difícil pero por ello no podemos quedarnos de brazos cruzados ahí tenemos que avanzar hay muchos sectores que se van a ver afectados ya los decía el compañero Pablo más allá de los sectores que nos pueden venir primero a la cabeza como los sectores dependientes de la naturaleza agricultura pesca silvicultura muchos otros sectores y creo que podemos hablar de construcción de industria también muy importante mencionar los servicios públicos creo que es importante reforzarlo los servicios de emergencias al final estos análisis hay que hacerlo ¿por qué? y este es mi mensaje principal porque tenemos que huir transición justa y adaptación al cambio climático en España somos un país relativamente avanzado en tema de transición justa dedicada a la mitigación al cambio climático al cierre de las centrales térmicas de carbón al cierre de las centrales nucleares y nos estamos olvidando o no estamos haciendo los deberes en los sectores en los impactos debidos a la adaptación al cambio climático es muy importante y pronto porque para poner una transición justa que tenga éxito sin duda la anticipación es fundamental y simplemente acabo diciendo también el lado positivo hay muchas oportunidades de empleo vinculadas a la adaptación al cambio climático hay que apostar por ello hay estudios que hablan que se puede crear un millón de empleos en la Unión Europea y preservar muchos empleos que si no se destruirían así que vamos a salir con también un poco de esperanza y vamos a ver cómo podemos unir este empleo y la adaptación al cambio climático para dar soluciones y alternativas a las personas trabajadoras muchísimas muchísimas gracias también por la brevedad gracias bueno y gracias también por las dos referencias que has dicho vamos de la mano esto que y no podemos quedarnos de brazos cruzados o sea que este ha sido bueno pues y de la mano de dos en dos sí sí bueno pues pasamos a Arturo Cortz que es adjunto al secretario general de tres asociaciones de ADAC de AMI y de ASEJA son servicios energéticos temas de calor de calor infraestructuras y jardines y nos vamos a adaptar como representas a tres pues te vamos a dar tres minutos muchas gracias bueno lo primero gracias a la organización por no se escucha ahora sí vale bueno nada muchas gracias a la organización por invitarnos y no se oye vale a ver voy a intentar hablar un poco más fuerte bueno reitero por tercera vez el agradecimiento a la organización además creo que esta invitación a este foro es especialmente interesante porque vemos gente de la ciencia gente de la administración gente de sindicatos gente del mundo de la empresa y creo que con permiso del moderador es muy importante que todos arrimemos el hombro y en este sentido creo que creo que que es muy importante traer también a colación la importancia de la colaboración público-privada porque como bien ha dicho nuestra moderadora es un problema que nos afecta a todos entonces siendo un problema que nos afecta a todos pues pongamos en común a todos los actores de la sociedad pongamos en común las administraciones el sector público las empresas el sector privado vamos a trabajar juntos y vamos a afrontar este reto por parte de ASEJA que creo que es lo más lo más importante pues como bien han dicho en el panel anterior las ciudades están creciendo de forma exponencial la densidad poblacional cada vez es mayor y esto nos obliga a repensar las ciudades entonces al momento de repensar las ciudades creo que es importantísimo que el desarrollo urbano vaya de la mano de la infraestructura verde la infraestructura verde porque no solo tiene unos bienes lúdicos o decorativos sino que ayudan en la mitigación del cambio climático y está comprobado mitiga el efecto isla de calor disminuye los gases como el dióxido de carbono aumenta la biodiversidad en los entornos urbanos entonces consideramos que es imprescindible que a la hora de repensar la ciudad se repiense teniendo en cuenta el desarrollo de la infraestructura urbana y por eso consideramos que en los ayuntamientos las competencias de urbanismo deben ir de la mano de las competencias de medio ambiente porque no puede haber crecimiento de uno sin crecimiento del otro y por último con ADAC y ya termino la asociación de redes de calor y frío pues bueno lamentablemente ahora estamos haciendo un trabajo de siembra porque en España todavía no ha terminado de despegar este sector y en este sentido sí que es necesario un pequeño impulso por parte del legislador y que se legisle en una ley se definan lo que son las redes de calor y frío eficientes y las redes de calor y frío renovables y necesitamos que en esa misma ley se establezca la utilidad pública de dichas redes para poder utilizar el espacio público y ocuparlo y necesitamos que se establezca un sistema de permitting y que se equipare con las soluciones individuales como por ejemplo se equipare en el ámbito fiscal porque si se reduce el IVA del gas natural pero por ejemplo no se aplica a los servicios energéticos que lo que hacen es una solución más eficiente que las soluciones individuales pero al vender un servicio no se puede aplicar esa reducción pues se está beneficiando las soluciones individuales que son menos eficientes que las colectivas entonces consideramos necesaria esa regulación y una hoja de ruta ambiciosa de cara al año 2050 tal y como ha hecho nuestro vecino Francia consideramos que en cuanto se tome estas medidas el sector va a poder despegar y se va a poder aumentar la eficiencia energética y se va a poder volver a repensar el modelo energético de nuestro país Muchísimas gracias Arturo Bueno pues vamos a dar la palabra a José Luis Romeu que es el presidente de la Asociación Española de Paisajistas José Luis tienes dos minutos Muchas gracias me retiro los agradecimientos para no perder mucho tiempo hace años veníamos hablando de la necesidad que tenían las ciudades de afrontar los retos del cambio climático pero la pandemia puso en evidencia una nueva prioridad era la relación de la salud de la población con la ciudad en la que vive y más concretamente con las zonas verdes que estaban próximas a sus casas algo parecido ocurrió hace ya 200 años con la revolución industrial que las ciudades crecieron de una manera caótica e insalubre y hubo que adaptar soluciones basadas en la naturaleza en infraestructura verde para poder generar espacios saludables y evitar las enfermedades que se propagaban tan fácilmente Central Palm y demás y la arquitectura del paisaje entonces fue una herramienta muy útil para conciliar esa ciudad con ese marco ecológico y social yo estoy firmemente convencido de que la infraestructura verde debería ser el nuevo urbanismo del siglo XXI estoy absolutamente convencido pero para eso hacen falta nuevos actores nuevos actores que la entiendan ¿por qué? ¿y por qué digo nuevos actores? porque lo que ocurre es que las universidades españolas están generando egresados que no encuentran acomodo con el plan Bolonia con nuevas denominaciones no encuentran acomodo en las administraciones públicas en el caso concreto de los paisajistas nos encontramos que es una profesión que está reconocida por más de un tercio de los países de la Unión Europea como arquitectura del paisaje como arquitectos del paisaje pero en cambio en España es una actividad de libre ejercicio entonces eso para los que salen de la universidad de tres universidades públicas con el grado en paisajismo se encuentran que socialmente son reconocidos socialmente encuentran empleo porque hay una empleabilidad del 100% pero no pueden ejercer libremente e independientemente su profesión ante la administración pública porque no pueden firmar un proyecto eso es un poco una incongruencia entonces necesitamos que ese reconocimiento de la profesión de paisajista esa regulación para poder formar parte uno más de los actores que influyan en el urbanismo del futuro en ese urbanismo que se base en la infraestructura verde en la arquitectura del paisaje yo creo que es fundamental que tiene que haber nuevos actores en los organismos públicos en los ayuntamientos estoy hablando incluso de técnicos en salud pública estoy hablando de ecólogos estoy hablando de mucha más gente que pueda entender el urbanismo que no solo es hacer un trazado de líneas y alineaciones de fachadas creo que hay que hacer muchas más cosas aplicar soluciones basadas en la naturaleza para resolver los problemas que tenemos que ya hace muchísimos años ya se aplicaba en la arquitectura del paisaje es una disciplina académica que nació en la Universidad de Harvard hace ya el año 1900 con lo cual aprendamos del pasado no podemos solucionar los problemas del futuro con los ojos del pasado aprendamos del pasado y de alguna manera incorporemos a nuevos actores a estos procesos de la planificación territorial muchas gracias muchísimas gracias José Luis es ahora el turno de Alicia Torrego querida amiga como directora de la Fundación Conama que tanto ha hecho por proponer y por hacer tienes tus dos minutos muchas gracias Asun me voy a poner aquí delante para reivindicar el papel de la sociedad civil creo que somos protagonistas de este proceso gracias a este grupo que estáis promoviendo el pacto por una adaptación al cambio climático un pacto al que nos sumamos clarísimamente no solo para reivindicarlo porque no lo van a hacer otros sino para construirlo entre todos ¿qué hacemos desde Conama? que era la primera pregunta pues hemos decidido como decía Asun adaptarse o sufrir pues hemos decidido adaptarnos y pasar a la acción así que después de muchos años de grupos de trabajo en torno al Congreso Nacional de Medio Ambiente hablando y fomentando el diálogo entre sectores para avanzar en la adaptación al cambio climático pasamos a un proyecto concreto de adaptación en el marco insular ojo que si España es vulnerable las islas lo son todavía más y son verdaderos laboratorios para fomentar esta adaptación al cambio climático hemos construido una comunidad multiagente y multisector para la adaptación al cambio climático y en la siguiente el siguiente paso ha sido constituir un consorcio presentar un proyecto al live que se ha conseguido para participar en la acción directa de construir un plan de adaptación al cambio climático para adaptar la playa de Calamillor a las nuevas circunstancias un proyecto muy interesante sobre todo por el consorcio y paso a la segunda parte el consorcio constituido por el gobierno balear por los ayuntamientos de San Llorenz y Sonservera por cuatro organizaciones bueno cuatro entidades académicas de primer nivel el sistema de observación costera de Islas Baleares el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados la Universidad de Cantabria perdón CSIC Universidad Baleares luego está la asociación hotelera de la zona está Conama y una empresa pequeña de planeamiento soluciones basadas en la naturaleza etcétera bueno pues nos encontramos con que como no tenemos un pacto local por la adaptación al cambio climático después de las elecciones ha cambiado el signo político del gobierno balear de los ayuntamientos de la zona el reto primero de este consorcio que está iniciando su tarea y tenemos cinco años por delante de proyecto va a ser constituir de nuevo el consorcio y adaptar o mejor que adaptar tratar de que se mantengan esos objetivos ambiciosos y para ello vamos a necesitar claramente la posición de la asociación de hoteleros y engancho con este binomio de sociedad civil y empresas somos la base sobre la que plantear estos pactos a nivel local que tienen que reproducirse y que tienen que generar las condiciones para un pacto mayor a nivel autonómico y a nivel estatal y cierro con una frase muy rápida permíteme estamos en el auditorio domingo Jiménez Beltrán y el otro día en el homenaje que se hacía cerrabais con una frase de domingo que creo que es inspiradora para todos nosotros de tenemos que hacerlo se puede hacer hagámoslo gracias muchísimas muchísimas gracias Alicia y ahora es el turno del arzobispado me gustaría decir algo muchas veces desde el poder económico ahora un poco impedido como decía antes se dice que incluso esta transición verde es una oportunidad es una oportunidad económica sí cierto pero sobre todo lo que es es una obligación ética y moral cuando quieras Carlos Jesús pues muchas gracias para nosotros naturalmente esto es vital es decir entra dentro de nuestra espiritualidad proteger la vida y proteger la vida no solamente del ser humano sino de la creación entonces para nosotros es algo que está en nuestra tradición desde el principio de los tiempos ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? hemos creado nuestros propios planes de acción que le llamamos laudatosi la encíclica del Papa que conmovió a gran parte de la sociedad civil más que incluso a la propia iglesia en muchos campos e intentamos adaptarnos a los ocho objetivos principales primero escuchar el grito de la tierra es decir todos los problemas que hay no solamente a nivel local sino a nivel general que nos afectan también escuchar el grito de los pobres de los más vulnerables que se ven muchas veces afectados por estos problemas y luego llevarlo a otros cinco objetivos que es una economía de Francisco de Asís no del Papa Francisco que es claro que es repensar estamos creando un grupo nacional para repensar otros estilos de economía alternativos que favorezcan la justicia la distribución que sean más sostenibles y esto lo estamos haciendo conjuntamente con las universidades españolas católicas y abriendo al diálogo a otras a la sociedad civil a todas las personas que quieran participar de este pensamiento de una nueva forma de economía estamos también trabajando el tema de la educación para nosotros es vital porque al final la iglesia es un reflejo de la sociedad los feligreses son personas que viven en la sociedad y necesitan conocer y entender qué pueden hacer entonces cambiar los estilos de vida el consumismo qué pueden hacer en el día a día a nivel personal o comunitario porque muchas veces se nos olvida ese ambiente comunitario donde es más fácil actuar conjuntamente que en solitario entonces ahí estamos trabajando desde las catequesis desde planes de formación desde protocolos en el obispado es decir tenemos una plataforma a nivel mundial que se llama plataforma de acción los datos donde podéis ver todo lo que se está haciendo a nivel mundial y también desde la diócesis de Madrid estamos también trabajando el tema de las alianzas junto con la fundación en ECODES ya nos hemos reunido para varias cosas con Seovir Live también con otras religiones con musulmanes judíos luteranos es decir estamos abiertos a un diálogo y estamos trabajando en ello estamos generando comunidades solares tenemos una acuerda ahora con Repsol y con Iberdrola para 20 parroquias en Madrid piloto de comunidades solares para empezar en el entorno urbano sobre todo en las poblaciones más vulnerables que tengan acceso a reducciones en la factura de la luz también bueno os invito sencillamente para no arreglarme mucho que entréis en la página web de la Comisión de Ecología Integral Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Arzobispao de Madrid ahí veréis las 100 acciones que hemos propuesto para las comunidades y las parroquias y que hemos presentado el día de la tierra el día 22 de abril Muchísimas gracias Carlos Jesús Ahora vamos a pasar a un vídeo tenemos a Juan Traver que es de la Asociación de Pacientes de EPOC de Enfermedades Pulmonares que nos ha mandado un vídeo Hola buenos días soy Juan Traver de APOC la Asociación Española de Pacientes con EPOC lamentamos no poder estar allí con vosotros hoy os agradecemos que nos escuchéis por este medio bueno los enfermos respiratorios somos especialmente sensibles a las consecuencias del cambio climático pero es que además también somos inductores la huella climática del sector salud en general en el mundo supone un 4,4% de las emisiones globales en España andaríamos como por el 4,5% el sector de salud y nosotros los pacientes tenemos un papel importante en el desempeño para mejorar nuestra huella climática en relación con los fármacos que utilizamos los pacientes de EPOC hay uno que deja una huella y muy importante que son los inhaladores que utilizan como propelente los HFT los hidrofluorocarbonos el principal impacto de la huella se debe a los inhaladores de medida presurizados que tienen mucho más impacto que aquellos de polvo seco o de niebla fina en España hay que tener en cuenta que se consumen alrededor de 31 millones de inhaladores al año de los que 15 millones aproximadamente llevan HFC tienen un impacto equivalente más o menos a unos 15.000 vuelos Madrid-Londres o sea es un impacto significativo se calcula que sustituir los los inhaladores con HFC por los de otro tipo podría reducir entre un 95 y un 98% la huella de carbono y además también hay que recordar que influyen en la capa de ozono por ello creemos necesario llamar la atención llamar a la responsabilidad de usuarios de prescriptores y de fabricantes de los inhaladores para que cada vez más se tienda hacia aquellos que no tienen o que tienen un menor impacto en el medio ambiente pedimos a los pacientes el uso eficiente y por supuesto el reciclado correcto de los inhaladores pedimos también a las administraciones que el personal y las instituciones sanitarias hagan un ejercicio de responsabilidad y sean los primeros en abogar por una mejora del cambio climático porque eso va a influir directamente en la salud en nuestra salud la de los pacientes en general solicitamos que los sanitarios potencien los autocuidados en el paciente y que permitan un mejor uso de los inhaladores y un mejor control de nuestra enfermedad que nos enseñen a controlar mejor nuestra enfermedad porque eso supondrá una disminución drástica en los inhaladores de rescate bueno estas serían nuestras propuestas para el día de hoy muchas gracias por atendernos un abrazo muchísimas gracias a Ricardo por este no a Ricardo no se me ha ido se me ha ido se me ha ido el guión pero bueno esto hay que adaptarse también a que te falle un nombre hemos acabado con el repaso multisectorial y toca ahora escuchar la voz intergeneracional con lo cual ahora entra vídeo según tenía yo aquí pero veo una chica entonces era Elsa pero le íbamos a dar primero la voz a los más pequeños pero no pasa nada nos adaptamos no 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 pasa nada nos adaptamos hablan primero los jóvenes Elsa Arnaiz de presidenta y directora general de talento para el futuro y talento para la sostenibilidad hola a todas y a todos soy Elsa hola a todas y a todos soy Elsa Arnaiz y soy la presidenta de talento para el futuro me hubiera encantado estar hoy allí con vosotros celebrando esta jornada pero me ha sido imposible así que os mando este breve mensaje en talento para el futuro tenemos un proyecto diría que el más importante o de los más importantes que tenemos en talento para el futuro que se llama talento para la sostenibilidad y es hoy en nombre de talento para la sostenibilidad de quienes estoy hablando en este proyecto lo que hacemos es intentar acelerar la transición energética consideramos totalmente necesario que para que los jóvenes tengan un planeta no ya un planeta saludable sino directamente un planeta en el que vivir tenemos que acelerar la transición energética necesitamos tener un mix totalmente renovable necesitamos que nuestra electricidad sea renovable necesitamos electrificar la economía en particular consideramos que para adaptarnos al cambio climático alguna de las propuestas más específicas podría ser por ejemplo la instalación de bombas de calor en todos los edificios hacer una rehabilitación real de los edificios en los que vivimos a través principalmente o por supuesto de otras medidas pero principalmente de la instalación de bombas de calor además consideramos que no solo necesitamos propuestas específicas como esta sino que lo más más importante es que si queremos luchar contra el cambio climático si queremos adaptar realmente nuestra vida a esta nueva realidad que es muy triste lo que necesitamos es tener en cuenta la juventud desde el principio necesitamos tener en cuenta aquellos que van a sufrir las consecuencias de este cambio climático que ya vivimos hoy en día esta emergencia climática que por mucho que digamos emergencia emergencia de emergencia parece que no nos damos cuenta de la premura que necesitamos de la premura con la que necesitamos tomar las decisiones entonces os diría a todos vosotros que sé que muchos de vosotros ya lo compartís pero que para luchar contra el cambio climático y adaptarnos realmente lo que tenemos que tener en cuenta es a la juventud desde el principio en la elaboración de cualquier política pública de cualquier propuesta si no tenemos en cuenta a los que van a sufrir esas consecuencias del cambio climático desde el principio es muy 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 complicado y consigamos tomar decisiones que realmente tengan un impacto positivo pues muchísimas gracias Elsa la verdad es que ha dado un mensaje muy potente estamos hablando del futuro y el futuro es de los jóvenes entonces para terminar vamos a darle la palabra a Ricardo Ibarra que es director de la plataforma de infancia creo que la infancia tiene dos elementos primero es uno de los sectores o de las partes de la población más vulnerables a los efectos del cambio climático pero en segundo lugar también es el futuro por tanto su visión es esencial el cambio climático está cada día más presente en nuestras vidas fenómenos extremos como incendios inundaciones y sequías son cada vez más frecuentes y de mayor intensidad las consecuencias del cambio climático afectarán sobre todo a los más pequeños en el futuro pero es que a día de hoy ya afectan a su salud a su derecho al juego o el derecho a una alimentación saludable vemos cada vez con más preocupación el incremento de fenómenos como la contaminación que afectan al desarrollo de los niños y de las niñas es urgente reducir los efectos del cambio climático los gobiernos deben poner en marcha medidas como un amplio pacto país para adaptación a los fenómenos atmosféricos extremos y demás impactos del cambio climático únete al pacto y hagamos que la agenda climática y la agenda de la infancia vayan de la mano pues muchísimas gracias y desde luego lo que vamos a hacer es famosa la regla del 2 porque como veis si te adaptas bien a los tiempos que tienes y atiendes a la urgencia pues al final puedes incluso conseguir que te sobre tiempo y hacer dos cosas que me parece que son importantes en esta regla del 2 voy a hacer dos cosas una creo que desde el poder de la sociedad vigilante se le puede dar las gracias al poder ejecutivo gracias Bolvanera gracias por hacer posible ese primer plan que hizo historia en Europa y gracias por la ambición de este segundo con lo cual creo que es importante que sepamos dar las gracias cuando las cosas se hacen bien y sobre todo podemos hacer algo que normalmente no se puede hacer que es dar al menos dos palabras más para todos los presentes que no han podido decir nada pero que seguro que tienen alguna medida o alguna necesidad que compartir en este foro de escucha activa pero eso sí dos minutos será menos probablemente será menos utilizaré uno y me sobrará tiempo a mí me ha gustado mucho la intervención de Elsa hablaba de escuchar yo creo que tenemos que escucharnos mucho más escucharnos representa UNEF a la Unión Española Fotovoltaica son 800 empresas y creo que el hecho de escucharnos y aquí hago la reflexión de escucharnos desde lo privado a lo público y desde lo público a lo privado muchísimo más es una reflexión que tenemos que hacer y nosotros tenemos muy claro que vivimos una emergencia climática que vivimos un mundo una transformación absoluta en el ámbito energético y desde ese punto de vista entendemos que las energías renovables son una solución de futuro y ahí creo que tenemos que hacer todo un buen trabajo muy bien hecho de la mano del diálogo de la mano de la transformación constante para conseguir ese mundo distinto que queremos todos yo creo que es fundamental que nos escuchemos es fundamental que nos adaptemos a este mundo que está por venir de movilidad eléctrica como decía también Elsa de demanda de más electricidad y todo esto va a venir en parte de la mano de la energía fotovoltaña por lo tanto más diálogo social nosotros tenemos en marcha el certificado de excelencia como bien sabéis más de 20 plantas ya es decir estos certificados de excelencia van más allá en el ámbito medioambiental en el ámbito social en el ámbito del empleo local queremos ir siempre un poquito más allá queremos hacer bien las cosas queremos estudiar a fondo la biodiversidad de nuestras plantas fotovoltaicas queremos trabajar de la mano del sector público y del sector privado para hacer bien las cosas y conseguir que el instrumento real que son las energías renovables sean el instrumento de transformación del futuro y puedan aportar todo lo que deben aportar para cambiar realmente y luchar contra esta emergencia climática y no llego al minuto ni a los dos minutos Muy bien pues muchísimas gracias y alguna intervención más en la sala se ha hablado mucho de comunicar Pues lo tenía como queja pero bueno no es que en el panel anterior soy Luri Jarro secretario general de APIA Asociación Periodista de Información Ambiental y estaba hablando con María digo a ver si a ella de alguna forma le ofrecieron decir algo o no decir algo estaba calladito digo no sé si lo diría al final o no y entonces era la mesa anterior lo habéis dicho lo de comunicar y luego importantísimo para nosotros nos necesitáis y os necesitamos necesitamos formación en nuestra asociación somos 200 periodistas somos una bueno pues una una asociación con pocos recursos pero con mucha gente con un patrimonio humano increíble de 220 periodistas en toda España a los que tenemos que formar en todos estos temas la universidad no lo hace nosotros hemos tomado el timón para 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 el tema de la formación de los compañeros pero claro no tenemos ni tanta gente ni tantos recursos para poder llevarlo a cabo lo de esta mañana de aquí os felicito porque es increíble toda la información que se ha volcado que se ha distribuido los distintos sectores que hemos que habéis intervenido y luego lo que decimos siempre ahora hay que decirlo creo que se va a emitir por streaming luego va a estar grabado que se puede emitir para luego ponerlo en redes sociales porque nos parece interesantísimo y y os necesitamos y nos necesitáis porque sin formación la mayoría de los compañeros y compañeras no van a poder luego hacer la formación la información y estos temas tienen un calado y un contenido muy importante muchas gracias por eso te echo el guiño creo que se ha hablado mucho de comunicación y había representación suficiente como para que se hablara de cómo abordarla desde luego en términos ornitológicos desde la sociedad civil abrimos las salas para echar una mano en todo lo que podamos bueno espero que hayamos podido hacer una sesión donde ha hablado mucha gente y sea un poco dinámica lo que sí que está claro es que hemos podido el poder económico y el poder social más o menos entendernos en esta en esta presentación y antes de cerrar si me gustaría acabar con esto es duro realmente para las organizaciones que tenemos casi siete décadas de vida no podemos seguir predicando en el desierto o en un país como en el que estamos consiguiremos llegar a serlo pero algunas veces cuando me preguntan se puede ser optimista y yo siempre digo si somos activistas si hay espacio al optimismo con lo cual seamos todos optimistas activistas logremos ese pacto país que nace desde la sociedad y arriesguemos yo lo voy a hacer de hecho va a concluir esta sesión el poder económico me voy a fiar cuando quieras cierra pues he cambiado lo que habíamos no bueno yo creo que ha sido una sesión muy interesante yo he sacado o hemos sacado tres conclusiones la primera la primera es que la ciencia nos dice el cambio climático ya está aquí y que va a ir a más que Europa se está calentando más que otras regiones del mundo y que España va a ser uno de los países más afectados de la Unión Europea segunda conclusión lo que estamos viendo es que ya se está actuando tanto desde las administraciones públicas lo hemos visto en la mesa anterior desde las empresas privadas desde la sociedad civil a pesar de las dificultades porque es difícil cambiar pero estamos viendo que no se está avanzando al ritmo requerido tenemos que ir muchísimo más rápido y aquí viene la tercera conclusión ¿qué hace falta? pues de lo que hemos escuchado nos gustaría destacar tres cosas primero la concienciación y ahí la comunicación es esencial queda mucho porque en esta sala pues somos bastante convencidos de este tema pero luego sales fuera y no existe tanta concienciación como hay aquí la segunda es planificación ¿por qué pensamos que la planificación es importante? porque hay acciones de corto plazo ponerte aire acondicionado lo puedes hacer pero hay otras acciones que requieren son de largo plazo las actuaciones en las ciudades las infraestructuras la gestión de los bosques por tanto la planificación es esencial y la tercera cuestión clave y aquí yo como sector privado quiero incidir en esta es el tema de la financiación ¿por qué hablo de la financiación? porque se requieren inversiones ingentes adaptarse al cambio climático ¿y cuál es el problema desde un punto de vista económico? que la mayor parte de estas inversiones son rentables socialmente analizas el coste-beneficio y sale positivo sin embargo no son rentables para las empresas no generan ingresos o sea la mitigación la gente se está poniendo autoconsumo y las empresas y el sector está consumiendo renovables ¿por qué? porque son rentables hoy en día y entonces ¿qué es lo que pasa en gran parte de las infraestructuras de las medidas de adaptación? que no generan ingresos una infraestructura para evitar inundaciones pues no genera ingresos o sea evita costes pero no genera no, pero es que este yo creo que es importante porque yo creo que desde el punto de vista económico la mitigación genera ingresos y es rentable y la adaptación no yo creo que del plan español de mitigación el 80% es rentable y el 20% no y en adaptación puede ser al revés en definitiva que no vamos a dar el brazo a torcer vamos a seguir trabajando codo con codo en avanzar en esta dirección las empresas vamos a poner vamos a rimar el hombro y yo creo que entre todos tenemos que seguir trabajando en la agenda de mitigación pero también en adaptación porque para nosotros es una agenda de oportunidades bien de todas maneras lo siento pero necesito hacer una matización activista y es cuando se habla de desde luego podríamos afirmar que la adaptación sin financiación es conversación o sea que no nos serviría necesitamos hacer más pero también hay algo que se llama invertir y sabemos que invertir en adaptación es casi multiplicar por 12 los gastos en salud los gastos en otros entonces depende de cómo hagas las cuentas te salen o no esto es si no contamos insisto con la naturaleza no nos saldrán las cuentas ni sociales ni económicas y menos en un país como España muy vulnerable al cambio climático pero bueno ¿Ibas a decir algo albanera? ¿Eh? Exacto hay que cambiar esos indicadores de valor económico donde realmente no se puede confundir un gasto con una inversión en todo caso yo te lo decía antes es una gran oportunidad para las empresas incluso aquí se ha hablado de generar empleo pero no solamente se trata de ganar dinero se trata también de esa obligación moral que tenemos con la sociedad a la hora de progresar y donde la rentabilidad final de las empresas sea económica y social aquí tenemos que estar de acuerdo económica y social son dos la regla del dos y espero que a pesar de haber tantas voces en esta sesión haya sido amena muchísimas gracias y seguimos estamos haciendo este ejercicio de escucha activa y de alianza para con el objetivo de verdad de entenderse y caminar juntos porque insisto adaptarse o sufrir muchísimas gracias en una visión tan transversal como la que hemos querido transmitir y para cerrar esta estupenda jornada tenemos dos intervenciones tenemos en representación del grupo promotor de la iniciativa por un pacto de país para la adaptación al cambio climático tenemos a Lara que ya la presenté antes investigadora principal del instituto Elcano y después de Lara cerrará el acto el secretario de estado del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico Hugo Morán muchas gracias a las dos Lara tienes la palabra Muchísimas gracias Joaquín Muchísimas gracias al ministerio para la transición ecológica del reto demográfico la oficina española cambio climático al secretario de estado hoy hemos hablado de las razones para adaptarnos la razón la ecología preservar la naturaleza y los servicios ecosistémicos y esto nos permite hablar también de ética de protección de las personas especialmente de los más vulnerables y de la economía tanto las pérdidas anuales derivadas de los eventos meteorológicos extremos relacionados con el clima y de los eventos de desarrollo lento como los beneficios de la adaptación son significativos además de estar mejor preparados para enfrentarnos a los impactos del cambio climático la adaptación como nos dice el plan nacional de adaptación al cambio climático 2021-2030 nos ayuda a conservar el patrimonio a mejorar la salud de los ciudadanos y aumentar la seguridad nacional territorio personas y recursos tras una jornada repleta de información de consensos y disensos de inspiración quisiera destacar tres mensajes derivados de las intervenciones que nos han precedido del marco global europeo y nacional y de la propuesta que compartimos ese acuerdo país para la adaptación lo primero es que la adaptación es un imperativo nos decía Elena que la tierra está hablando y que tenemos que escuchar José Manuel Moreno nos dice que el grito de la tierra es aterrador ese grito que es también social y es también económico con los impactos que se aceleran y una adaptación como oportunidad el IPCC nos decía entre 2022 y 2023 que entre el 41 y el 45% de la población mundial vive en entornos que son vulnerables al cambio climático estos son entre 3.300 y 3.600 millones de personas el plan nacional de adaptación al cambio climático nos dice que con 1.5 grados de aumento medio de las temperaturas con respecto a la temperatura preindustrial ya tenemos impactos que son fatales para la vida de las personas con la regla del 2 que nos decía Asun de manera reiterada a lo largo de la jornada el plan nacional de adaptación al cambio climático nos habla de con una temperatura media en 2 grados superior a la temperatura media industrial que se duplican las olas de calor que se duplican las sequías que se duplica la desaparición de especies en España el impacto es muy significativo tenemos 32 millones de personas afectadas es decir el 67,5% de la población que estaba censada en 2021 desde los años 80 la EMED nos dice que tenemos 5 semanas más de verano que hemos multiplicado por 2 el número de días que se supera el umbral de las olas de calor que se han multiplicado por 10 las olas de calor en junio cuando no estamos preparados que se multiplican por 10 las noches de más de 25 grados y que reducimos en un cuarto los episodios de frío también quería traer a colación el empleo el dato del 2,2% de las horas de trabajo que se reducen esos 80 millones de puestos de trabajo que ponemos en riesgo esa oportunidad de creación de un millón de empleos en la Unión Europea y todos los que no se han cuantificado pero que se preservarían con la adaptación hemos visto esos disensos en cuanto a los costes y las oportunidades de la acción lo que nos dice la Comisión Global para la Adaptación es que una inversión de 1,8 billones de dólares en sistemas de alerta temprana infraestructuras resilientes mejoras en la agricultura de secano mejoras en la protección de manglares y mejoras en la resiliencia de recursos hídricos podría suponer 7,1 billones de costes evitados y beneficios sociales y ambientales en Europa el Joint Research Center en su proyecto PZ4 publicado en 2020 nos indicaba que el impacto del cambio climático podía ascender a 170.000 millones de dólares es decir 1,36% del PIB si en una economía como la actual se produjese un aumento medio de las temperaturas de 3 grados centígrados que es en el entorno al cual nos encaminamos con los planes y los compromisos que hay hoy en día encima de la mesa la Estrategia Europea de Adaptación nos dice que 12.000 millones de dólares son los que de euros perdón son los que nos cuesta al año estos eventos meteorológicos extremos ligados al cambio climático en España desde los años 80 lo que hemos el impacto económico sobre todo en el corazón económico de España en las ciudades y en las costas ha ascendido a 37.000 millones por eventos climáticos extremos y hay que recordar también que la tasa de rendimiento en acciones que mejoran la resiliencia es muy alta por cada euro invertido en adaptación podríamos obtener nos dice el plan nacional de adaptación al cambio climático 2021-2030 entre 2 y 10 euros de beneficios económicos con lo cual el primer mensaje está claro la adaptación es un imperativo ambiental económico y social la aceptación del riesgo y por tanto la adaptación al mismo es un concepto como reconoce también nuestro plan social y político queda mucho por hacer y hay que aumentar la sensibilidad apoyándonos por supuesto en los medios de comunicación las respuestas adaptativas van a ser difícilmente adecuadas y efectivas sin la implicación absoluta de los afectados la adaptación solo puede concebirse como un proyecto de co-creación de consenso de los actores políticos y sociales hoy presentes y los que también están ausentes además los instrumentos existentes son las herramientas el mundo es nuestro espejo y España ha sido ejemplo con margen de mejora como hemos visto por ejemplo el 72% de los países tienen al menos o tenían en 2020 según el Adaptation Cap Report tenían en 2020 al menos una medida de adaptación y aunque es complejo tener medidas holísticas y planteamientos omnicomprensivos el 50% incluyen distintos actores incluyen toda la economía y se han desarrollado procesos de planificación para la adaptación es necesario no obstante avanzar en la implementación y evaluar nosotros sabemos que tenemos distintos planes de trabajo y tenemos evaluación en España pero nos dice Leiter en 2021 en su análisis de 2021 que el 60% de los planes nacionales de adaptación a nivel global no tienen un seguimiento adecuado hay que avanzar en esto en el marco internacional hay que resaltar las convenciones de Río convención marco de Naciones Unidas para el cambio climático y su artículo 4 en el que animan las partes a formular publicar y actualizar regularmente esos planes nacionales de adaptación la convención sobre diversidad biológica que habla de acciones de adaptación ya desde el año 2000 y la convención de las Naciones Unidas contra la desertificación que recoge en sus artículos 4 y 10 medidas de adaptación el acuerdo de París en su artículo 2.1b nos habla de aumentar esa capacidad de adaptación y el artículo 7 de establecer un objetivo mundial sobre adaptación en el que sabemos que hay dificultades sobre todo en las últimas negociaciones en Bonn pero que se espera que se avance de manera positiva y progresiva en España nos decía Balvanera al inicio de su intervención que éramos de los pioneros el segundo plan nacional de adaptación al cambio climático en Europa y hemos visto en este plan nacional de adaptación esos cinco principios cuatro componentes estratégicos esos 18 ámbitos de trabajo y siete aspectos transversales y aquí me gustaría resaltar el concepto quizá un poco más teórico de esa integración del cambio climático y de la adaptación al cambio climático en los distintos ministerios que también se ha resaltado como uno de los grandes logros con todo ello pedir que bueno que los acuerdos dinámicos sean la solución sean nuestra opción el acuerdo país para la adaptación es un punto de partida sabemos que el plan nacional de adaptación al cambio climático se conoce poco que la población está relativamente poco involucrada que los impactos se están sintiendo cada vez con más frecuencia e intensidad afectando al entorno a nuestras vidas a nuestra economía al presente y al futuro y por ello proponemos un pacto país para la adaptación que se nutra de un amplio consenso social y político no nos cansaremos de decirlo para desarrollar o actualizar planes de adaptación poner en marcha políticas de implementación y asegurar sus fondos para la ejecución de nuevo muchas gracias al ministerio a todos los ponentes a todos los asistentes a todos los organizadores al equipo de sonido de streaming que es absolutamente fundamental para que luego podamos difundir y podamos aumentar el conocimiento con eventos como los de hoy como declamaban los actores hace una semana en el sueño de la razón tratamos de evitar que las cabezas estén llenas de viento y ruido diría yo amueblamos el mañana con ciencia y con conciencia y tratamos de contribuir aunque sea infinitesimalmente a la reflexión y la acción para la construcción de un futuro mejor os invito a que habléis del pacto país para la adaptación a que os convertáis en paladines embajadores campeones de este pacto país para la adaptación porque adaptarnos como decía una de las ponentes hoy no es rendirse esperamos para un futuro mejor que la mitigación y la adaptación siempre vayan de la mano y como decía Domingo Jiménez Beltrán tenemos que hacerlo podemos hacerlo hagámoslo muchas gracias bueno pues esto es fácil yo suscribo todo lo dicho y queda clausurada esta jornada no pero se ha hecho realmente lo que se ha hecho es una exposición de cuál es el momento en el que estamos y yo no voy a repetirles lo que ya se ha dicho y que es lo que yo básicamente tenía aquí escrito efectivamente adaptarse no es resignarse de ninguna de las maneras y yo creo que ese es probablemente uno de los mensajes que tenemos que trasladar al conjunto de la sociedad esto no adaptarse no implica caer en la resignación implica entender hacia dónde vamos y qué herramientas necesitamos para vivir en términos de normalidad esa nueva realidad hacia la que evolucionamos y que además somos los causantes de la misma yo estoy convencido de que probablemente uno de los elementos de medida respecto a la eficacia la eficiencia incluso la necesidad de contar con las administraciones en los procesos de gestión va a estar en la capacidad de respuesta a esos escenarios a los cuales vamos a tener que enfrentarnos la medida de fracaso del conjunto de la acción política empresarial institucional e incluso ciudadana a esos nuevos escenarios va a venir dada precisamente por un déficit en términos de adaptación todo aquello que no seamos capaces de integrarlo en dinámicas de planificación adaptadas al conocimiento que la ciencia nos aporta implica que cuando tengamos que dar la respuesta a la realidad que se nos viene encima no vamos a tener tiempo material para poder reaccionar y lo que nos vamos a encontrar va a ser a una ciudadanía que nos interpela de por qué no actuamos cuando deberíamos haberlo hecho y eso a quien no sea capaz de verlo hoy probablemente implique le implique una mayor cuota de responsabilidad o irresponsabilidad cuando llegue ese momento con lo cual los mayores riesgos que tenemos en estos momentos los mayores riesgos que sufre la sociedad en estos momentos es que se trasladen mensajes al conjunto de la ciudadanía en términos de relativismo climático escepticismo climático el relativismo es fatal y frente al negacionismo imperante durante bastantes años con el peso de la ciencia demostrando que el mensaje que se estaba trasladando era un mensaje falso engañoso para el conjunto de la ciudadanía hemos evolucionado hacia cuotas de relativismo donde bueno pues los mensajes que se trasladan los conocéis perfectamente el planeta ha cambiado siempre el planeta es dinámico el clima es dinámico y ese mensaje que es más difícil de contrarrestar que el negativismo puro y duro es el que en estos momentos recorre los debates mediáticos políticos y sociales y a él hay que seguir respondiendo con la ciencia la ciencia es la herramienta que tenemos para poder dar credibilidad a las decisiones en materia de planificación en los procesos de toma de decisiones tomas de decisiones que siempre conllevan detrás consecuencias y consecuencias que en la medida en la que éstas sean presentadas en términos negativos o positivos la ciudadanía las aceptará o las rechazará con lo cual tenemos que integrar una capacidad de explicación de traducción de lo que la ciencia dice a una alfabetización climática en el cual la gente sea capaz de entender a dónde nos llevaría la inacción y hacia dónde nos lleva la acción porque eso es precisamente lo que nos puede permitir pasar de la resignación a la adaptación dar ese salto de la resignación a la adaptación así que esa tarea que en términos de credibilidad hacia la ciudadanía necesita de muchos actores actores que sean creíbles y por desgracia en este mundo la voz de la política no es precisamente la más creíble es por lo que se necesita mucha acción de este tipo cuando se dice un plan de país un plan de país o acuerdos de Estado este tipo es verdad que son conceptos que han ido quedando vacíos a lo largo del tiempo de tanto abusar de ellos pero en el fondo un plan de país significa un país que se mueve y que no reclama a los políticos que actúen en un sentido u otro sino que se mueven actuando de lo que se trata no es de decir encargar hagan ustedes desde la política lo que creemos que deben hacer sino no nosotros ya estamos haciendo y ustedes pueden optar por sumarse a esta acción o sencillamente seguir por un camino diferente de la mano de la ciencia por lo tanto ese es el único recorrido que nos queda viable razonable de la mano de la ciencia para actuar para planificar y de la mano de la ciencia para explicar así que agradezco mucho esta iniciativa allá ya por el año 2018 yo creo que se cumplen esas fechas un día me acuerdo que estaba aquí prometiendo el cargo de secretario de estado si era 28 de junio del 18 por ahí más o menos por aquellas fechas bueno pues en aquellas fechas una de las primeras reflexiones que trasladábamos en ese proceso de planificación vamos a ver cómo abordamos esto en la legislatura con la gente de la oficina de cambio climático el convencimiento era compartido era bien tenemos muy clara la hoja de ruta en materia de mitigación sabemos cuál va a ser el grado de esfuerzo que vamos a tener que hacer como país para abordar este proceso de mitigación va a ser duro explicarlo sobre todo en determinados territorios que se le digan a uno que fue alcalde de una comarca minera va a ser duro va a ser complicado bueno pues siendo duro y complicado explicar al conjunto de la sociedad lo que supone un proceso de mitigación de transición en términos de mitigación a mi entender el de adaptación va a ser todavía más complicado porque ahí no hay ningún territorio no hay ningún sector no hay ninguna persona que pueda considerarse excluida de una afectación de impactos de cambio climático por eso cuando hacías un número creo que eran 36 millones de personas en estos momentos identificadas en nuestro país afectadas por los no no son 36 son 47 millones de personas porque si no corremos el riesgo de que los que quedan entre los 36 y los 47 digan a mí no me va a tocar y claro quién decide quién es el que no le toca todo el mundo por autoprotección va a decidir por sí mismo que a él no le va a afectar no vivimos en un país en el cual 47 millones de personas van a ser afectadas por el impacto del cambio climático igual que lo va a ser el conjunto de la humanidad y por lo tanto a todos nos toca una cuota aparte de responsabilidad en este proceso y tenemos que entenderlo así y este mensaje hay que llevarlo a cada uno de los rincones y a cada una de las personas al litoral porque se va a elevar el nivel del mar al interior porque va a haber una disminución progresiva de aportaciones naturales en el ciclo del agua y no va a haber recursos alternativos como puedan tener en el litoral con el agua desalada en términos médicos y de salud porque vamos a ver incorporados en nuestra realidad diaria vectores de transmisión de enfermedades que no conocíamos hasta ahora y nadie va a estar libre de ese proceso con lo cual o asumimos que igual que nos tocaba una cuota aparte de responsabilidad en el modelo de mitigación vamos a tener una parte de responsabilidad también en el de adaptación por eso os animo a que si conseguimos caminar todos juntos en este proceso de explicación por probablemente probablemente la cuota de éxito porcentualmente sea mayor que la que nos encontraríamos si fuésemos unos contra otros por lo tanto lo dicho muchas gracias y ánimo que a partir de hoy empieza el futuro siempre empieza en un momento inmediato gracias aplausos